El Estado es una estructura jurídico-política que significa simplemente el monopolio de la violencia, es decir, el Estado se inventa para que la violencia que se ejerce sobre los individuos tenga una cobertura jurídica distinta de la voluntad del soberano. Ves películas de las medias, el soberano se cabra contigo y te tira por la ventana. Es el monopolio, es una estructura jurídica. El problema, como siempre, es quién maneja la estructura. ¿Quién la maneja? Porque la estructura es una potencia de ejercer poder. ¿Pero quién maneja la maquinita? La maquinita la maneja un entramado que se llama Sistema. ¿Y por qué yo escribo ese libro? Porque lo vivo. O sea, yo no hubiera podido escribir nunca ese libro estando en la calle mirando allí a la banca. Entonces me doy cuenta de que el entramado existe entre medios de comunicación, sistema financiero y sistema político. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Vengo de un lugar donde el ladrillo es el rey, la banca es la puerta de acceso al reinado y el banquero, el guardián o portero que otorga y quita derecho de admisión. Gran poder, ¿verdad? Pues bien, en los años 80, en España, un outsider del poder, alguien no previsto por el sistema, cual error en la matrix, alcanzó la cota más alta de la banca, siendo nombrado presidente del grupo financiero español más grande del momento con tan solo 39 años. Llegó con ideas de cambiar el sector e incluso el país, enfocando el crédito al crecimiento y fortalecimiento del tejido industrial. Pero pronto entendió que su ingenuidad era tan grande como sus proyectos y se dio de bruces contra una estructura de poder de la que había oído hablar, pero que le parecía surrealista o de teoría de la conspiración que pudiera existir. El protagonista de nuestra historia se topó con lo que él llamó el sistema. Y toda esta historia no es conspiración, es real, está escrita en primera persona en un libro de 1994, sigue trayendo consecuencias legales todavía hoy, 30 años más tarde, y su autor e invitado al podcast es el expresidente de Banesto, Mario Conde. El podcast de hoy es muy especial con lo que no quiero dejar de agradecer a todas las personas que lo han hecho posible como al propio Mario, a Jesús e Iván, y también al Petit Comité que participó como audiencia de la charla, que ha mantenido el secreto hasta la publicación del pod y que también se animaron a intervenir como Manuel Polavieja o Leo. Y con un pod con presupuesto, viajes y muchas emociones, no puedo no agradecerlo a todos los que lo hacéis posible con vuestros contravalores Bitcoin, a mis Patreon y a mis sponsors, HodelHodel, BitRefill, CoinKite, Minter y la doble Bullion. Todas empresas Bitcoin de las que te hablaré durante el podcast en fragmentos breves que he preparado para la ocasión. Mario llegó a la presidencia de Banesto como el personaje del mulo de la saga La Fundación de Isaac Asimov, sin estar previsto y desequilibrando los planes que el sistema tenía para el sector bancario español. El poder lo intentó domesticar hasta que entendió que solo podía declararle la guerra. E hizo lo que sabe. Atacaron al hombre, intervinieron en el banco, lo metieron en prisión varias veces y lo cancelaron con todo el descrédito que pudieron para enterrarlo mediáticamente. Pero Mario resistió. Y resiste. Porque, como contará, el ataque todavía no ha acabado. Entendió la naturaleza del sistema y, por razones que conocemos bien aquí, conectó totalmente con las ideas de Bitcoin y hoy es un bitcoiner más. En este pod diferente barra desayuno relajado con vistas a Plaza Colón, de Madrid, hablaremos de toda su experiencia con el sistema, cómo éste se manifiesta, el papel de Bitcoin, las stablecoins y las CBDCs, el ataque que viene contra la invención de Satoshi y muchas historias con nombres propios como los de el expresidente argentino Raúl Alfonsín, el periodista Luis María Anson o el exministro Ángela Cebes, que con todas estas historias sumarán toneladas de contexto y conocimiento. ¿Preparado para entender qué es el sistema, cómo se diferencia del Estado y cómo Bitcoin, por su naturaleza, es su archienemigo? Pues, sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Mario. Buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días. Y también déjame saludar a Iván, Iván Becerro. Buenos días. Buenos días, Luna. Bueno, primero de todo, estoy muy contento de estar aquí, muy emocionado. De hecho, hacía tiempo que no me ponía nervioso preparando el pod, porque también es el primero que hago llevándome todo el equipo, saliendo de casa. Yo trabajo desde mi garaje, es literalmente un garaje. Y el tener que salir era todo un reto. Y también el tener a Mario aquí, que por cierto agradezco un montón a Iván Becerro, de Acuro Technology, que haya facilitado todo este encuentro. Y también a Jesús que nos haya encontrado un espacio donde reunirnos. Mario, en España, hace como 20 o 30 años, tu nombre aparecía en prensa día sí, día también. Y por lo tanto, en España, tu nombre suena, se te conoce. Hay gente que nos puede estar escuchando desde Latinoamérica o gente joven que quizá no le suena tanto. ¿Quién es Mario Conde? ¿Te hablo de mí o del disfraz? Del disfraz es un banquero que en el año 1987, con 37 años, por una serie de circunstancias, alcanzó la presidencia de lo que era el primer grupo financiero industrial español. Y no solo como presidente, sino como primer accionista, donde me jugué todo mi patrimonio, que había ganado en una operación en la industria farmacéutica bastante significativa en aquellos momentos, de 450 millones de dólares, de los cuales a mí me correspondía la módica cantidad de 150 millones. Y con 37 años me encontré con 150 millones de dólares. Y por una serie de circunstancias me puse a invertir en banca, sin tener más que rudimentarios conocimientos de qué era y cómo funcionaba la banca. Y claro, ya siendo presidente aprendí. No todo lo que aprendí me gustaba, pero estaba allí y trabajaba allí. Claro, has hecho un resumen acelerado de tu trayectoria. Estudiaste derecho, sacaste las oposiciones de abogado del Estado, estuviste trabajando como ello. Escuché el otro día un podcast que tuviste una empresa de guantes, no lo sabía yo tampoco. Y de golpe entras en el sector farmacéutico como director general adjunto de... Avellón, sí. ¿Se vende? Y organizo yo la venta a los laboratorios americanos Merck y con ese dinero y otro compramos una mayoría de capital en una empresa que entonces era mucho más potente que se llamaba Antibióticos, que se dedicaba al mundo de la fermentación, sobre todo de penicilinas y cefalosporinas y demás. Era una empresa que estaba compuesta en su capital por un 25% de la familia Botín, del Banco Santander, un 25% yo y un 35% Juan Avellón y un 5% un cuñado de Juan Avellón. Era una estructura de capital relativamente estable e inestable. Y yo siempre, como ahí estaba mi dinero y mi capital, siempre estuve preocupado de saber la salida que tenía aquello. Intenté expandirla en mercados internacionales, me di cuenta que en la India, que era el sitio donde realmente se podía expandir por razones obvias, me entrevisté con el ministro de Sanidad de India, que era un tipo muy notable, que hablaba un inglés perfecto, etcétera, etcétera. Y cuando le expliqué que iba a crear una planta de fermentación para fabricar penicilina en India, me miró, se me quedó así y me dijo, señor Conde, usted sabe que nosotros lo que tenemos es un problema de demasiada gente, ¿no? No me va usted a crear más problema, ¿verdad? Me quedé pasmado, con 37 años me quedé pasmado. A continuación me fui a Argentina, pero no para fermentar, sino para vender un producto que se llamaba el 6-aminopenicilánico. ¿Y eso qué era? Es un producto que sirve para hacer amoxicilina, es un intermedio. ¿Y por qué me fui a Argentina? Porque me di cuenta que en Argentina había unos laboratorios que estaban importando el 6-aminopenicilánico de Panamá. En Panamá sin Panamá no hay producción. ¿Qué ocurría? Que eran los propios laboratorios que tenían una empresa en Panamá, me compraban a mí, a dos, y entraba el producto en Argentina a cuatro. Bueno, entonces yo pensé que si yo fabrico ese producto en Argentina a dos o a uno y medio, pues iba a ser recibido, vamos. Y me fui, y hablé con el presidente entonces que se llamaba Raúl Alfonsín, lo del diminutivo no sé por qué, pero bueno, Raúl Alfonsín, y me senté con él. Y otra, la segunda sorpresa de mi vida, yo le dije, no, nosotros venimos a producir aquí el 6-aminopenicilánico y tal y cual. Ah, sí, sí, dos condiciones. Dígame, la primera que me ha gustado la planta en mi pueblo. Bueno, esa es dentro de, en fin, si no es muy húmedo y tal, se puede hacer. Y la segunda, bueno, es que se ponga usted de acuerdo con los señores Vagó. Yo digo, perdón usted, si los señores Vagó son los que están importando el producto, y yo lo que vengo es a abaratar la fabricación del producto. Y me dijo, bueno, pero los señores Vagó son amigos, y bueno, usted se tiene que poner de acuerdo. Y yo dije, me ha mandado un mensaje muy claro, para casa. Y entonces tomé la determinación de vender, porque veía que no, y dio la casualidad de que Montedison, que era una empresa farmacéutica importante, química, había hecho una ampliación de capital para comprar una fábrica de fermentación que estaba en Suecia, la regentaba un egipcio, los egipcios son un poco singulares, y de la noche a la mañana dijo que no, y este hombre se encontró con 450 millones y sin nada que comprar. Y yo me dije a mí mismo, en Europa no hay más que una fábrica así, yo. O sea, no van a tardar nada en venir a verme. Y un día estábamos en Salacain comiendo, y enfrente un tipo que se presentó llamándome Steve Apley, y me hablaba en un americano absolutamente correcto. Yo sabía que venía a comprar, y dije, no me van a mandar a un tío que solo hable americano, ¿verdad? Y en un momento determinado de la conversación le dije, oye, Steve, tú hablas castellano perfecto. What do you mean, sir? Que tú hablas castellano perfecto. Y me dijo, bueno, pues sí. Bueno, pues venga, vamos a hablar. ¿Tú cuánto quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Comprar? Yo decía, no hay problema. Este es el precio. Y aunque resulte anecdótico, es muy bonito el proceso. El proceso de venta se hace no directamente con el que tenía que decidir, sino que me puso en medio a un hombre. Un hombre que se llamaba Carlo María Gritti. Gritti es un hombre súper conocido en Venecia, ¿no? Y que tenía una empresa intermediaria que se llamaba Pilar. Lo de Pilar, bueno, eso queda... Y este hombre era con el que yo negociaba. Y él transmitía al presidente. Y me decía que nunca podía yo negociar directamente con el presidente por una razón. Porque en todas las negociaciones hay roces. Y si yo iba a ser miembro del Consejo de Administración, como realmente fui, no podía tener roces con el presidente. Total, que llegó el día de... Ahora, noche de ese día. Hotel Duca de Milano me dice, usted va a estar mañana con el presidente Esquimberni. Le digo, sí, señor. Usted va a sentarse y el señor Esquimberni le va a ofertar 320 millones de dólares. Yo dije, joder. Y usted va a decir no. ¿Yo voy a decir no? ¿De verdad? Usted va a decir no. Y a continuación, ¿qué pasa? Usted le va a decir que su precio son 450 millones. Pero que usted va a invertir 100 millones en comprar acciones de la sociedad que preside el doctor Esquimberni. Y le dije, ¿pero usted está seguro que si le digo que no me va a decir eso luego o no? Porque no. Llega la hora. Y me dice, y bueno, tal. Se sienta ahí. Doctor, sí. El su precio. Y yo le oferto 350 millones de dólares. Tú sabes lo que es un sonido gutural como... No me salía el no. No me salía. Yo estoy... No. Joder. Y entonces le expliqué en italiano que quería 450 y que iba a invertir 100 millones. Yo creo que el tono de voz yo intenté que no me saliera... Pero seguro que sonó acojonado. No tengo ninguna duda. Y el tío me dijo, ah, bueno. Va, viene. Va, viene. Ya no me acuerdo más. No me desmayé de puto milagro. Es que no me desmayé de milagro. Porque en ese momento diste caja. Y pensé, Mario, acabas de ingresar 155 millones de pavos. Para ti. Para mí. Iba a mis socios. Que hay otra anécdota. Cogí. Mis socios eran Avelló y Botín. Estaba esa otra anécdota. Me fui al hotel y le llamé a Juan. Y a mí me gusta un poco hacer el teatro. Y le dije, Juan. Es que ya está. ¡Hombre, tal! ¿Cuánto has vendido? ¿350? Si yo callado con un puta. ¿250? ¿200? Y me dice, bueno, en todo caso. Y colgué el teléfono. Y se quedó. Que no sabía qué era. Y volví a coger el teléfono y le dije, Juan. ¡Sí, dime, dime! No son 250, Juan. Bueno, joder, ¿qué le vamos a hacer? Son 450. Se oyó un sonido como... Algo se le cayó. No sé si fue el vaso o alguna parte de la morforogía física. Y ahí empezó todo. Claro, aquello fue una operación muy grande. Y luego, al llegar al banco, tú decías, una persona muy conocida. Sí, el 93% de los españoles en aquel momento. Solamente había dos personas, el Rey y Felipe González. Y yo, que teníamos más del 90. Pero, ¿por qué? A ver cómo lo explico. Tú podías ser muy listo. Incluso muy rico. Pero no podías ser banquero. La banca era un reducto que estaba absolutamente vedado. Vedado. Para ser banquero, pues se necesitaban otras cosas. Entre otras, por ejemplo, pertenecer a las familias que tradicionalmente, no solo en España, sino en general en el mundo, veas, Estados Unidos, copaban los puestos. Y el gobernador del Banco de España te daba el placete para ser banquero. Todo estaba admitido por el sistema. Pero yo era un irreverente del sistema. Yo no. Entonces, ¿qué pasó? Que al ser yo banquero, se rompió un dogma. Entonces, ostras, o sea, mi hijo puede ser banquero. Se abrió una puerta a una posibilidad de carrera profesional que hasta ese momento estaba vedada. Entonces, no es que les interesara el Mario Conde banquero. Les interesaba que había abierto una puerta para que las personas podían llegar a ser. Y eso es lo que hizo que fueras muy conocido. Te voy a poner un ejemplo que es acojonante. Nosotros teníamos unas empresas de... ¿Cómo se llama esto? De análisis de mercado, por llamarlo así, ¿no? Y toda la banca la tenía. Y a un banquero que se llama Pedro de Toledo se le ocurrió que además de preguntar por las cuentas únicas, si da igual, preguntáramos sobre el grado de conocimiento y simpatía que tenían sobre los presidentes. Bueno, pues de acuerdo, venga. Bueno, pues te voy a dar un dato. A mí me conocían el 92% de los españoles. Pregunta. ¿Cuántos españoles conocían una institución llamada Banesto? El 40%. Yo me quedé palpado. O sea, hay un 50% de españoles que conocen Mario Conde y que no saben qué es banquero. Entonces, ¿qué coño es? Es así como esa imagen carecía de perfiles. La gente, sí, saben quién es, pero no saben más. Esto fue una verdadera revolución en la España de los 88, 89, 90. Nunca había pasado. El banquero más conocido en España era el 0,1. Botín, en su caso, que además se quería que era el viejo, era el 1. Y por esta razón que te estoy diciendo, no por otra. Porque había abierto una puerta que estaba tradicionalmente cerrada en la sociedad española. Como bien dices, 39 años, vendes la empresa. Ocho. 38. Sí. Un año. Eh, suma. Y, claro, 150 millones en el banco. Venías de un sector farmacéutico, de la abogacía. ¿Por qué narices meterse en banca? Esto tiene una explicación muy rudimentaria, pero muy cierta. Yo había podido hacer todo lo que hice en la industria farmacéutica precisamente porque fui socio de Juan Avellón, ¿no? O sea, si yo no hubiera sido socio de Juan Avellón, no hubiera tenido acceso a la industria farmacéutica. Hubiera sido un abogado de Estado muy listo, muy simpático, muy tal, pero no, pero ya está. Entonces, Juan me abre la puerta de la industria farmacéutica y una vez que... Pues una vida es cuestión de que te abran puertas. Luego ya dentro del sitio tú sabrás lo que hacen, ¿no? Y si no hubiera sido por Juan, yo no hubiera tenido ese acceso a eso. Vale, ¿y eso qué tiene que ver con la banca? Que Juan tenía obsesión con la banca. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque ser banquero en España, no en Estados Unidos, no en Alemania, pero ser banquero en España tenía un valor cualitativo distinto. No, o sea, la obsesión de todos los que ganaban dinero era estar sentados en el Consejo de Administración de la banca. Y dentro de la banca española, Banesto era como algo muy especial, porque habían sido consejeros el duque de Alba, el marqués de no sé qué, el marqués de Deleitosa. Es decir, había un componente encima social. Si eres banquero y encima en una zona aristocrática, ya bueno, vamos, ya no te cana, ¿eh? Ya no te cana. Entonces, Juan se empeñó. Yo le decía, pero Juan, ¿qué hacemos en banca? ¿Qué hacemos ahí? ¡Ah! Hay que ser ahí. Invertimos, yo personalmente, personalmente invertí 70, no, 55 millones de dólares en comprar acciones del banco. Juan, otro tanto, otro tanto. Y nos sentamos en el Consejo de Administración. Y yo puse una condición de que, bueno, yo sí, pero yo quiero irme a navegar y quiero, oye, tengo una pasta, pues quiero vivir. Me parecía más o menos moral o inmoral, no entremos en eso. Y de repente el gobierno cogió a uno de los banqueros, que era el del Banco de Bilbao, y dijo que hiciera una OPA. Y además le dio a la OPA el nombre hostil, que en castellano suena fatal eso, lo de una OPA hostil suena como que te paga un tan pego. Y aquello se generó un mundo y de la noche a la mañana, como yo les llevé la defensa de la OPA, me encontré que me nombraran presidente. Y doy mi palabra de honor de lo que voy a decir. Me nombran presidente en noviembre para ser ratificado en diciembre. El día 16 de diciembre, cuando se tiene que producir la ratificación, yo le digo al Consejo, señores, me nombrasteis para ser presidente en un momento de tumulto. Había susto, había una OPA. Ya no hay. No tenéis por qué nombrarme presidente. Yo estoy viviendo muy bien. Si queréis, soy presidente y si queréis no soy presidente, que no pasa nada. Y el antiguo presidente, que era Pablo Garnica, que hablaba con un acento muy característico, dijo, que sé, hombre, que sé, que te hemos nombrado ya. Así es la historia. Comprendo que no tiene épica, pero es la realidad. No era por ser banquero. No era por tener 39 años. No era por manejar el grupo financiero más importante de España en aquel momento. Era por abrir la puerta a un determinado grupo de españoles a la posibilidad de ser banquero y presidente de banco siendo joven en España. Es posible. Antes de eso, era imposible. Ese es el valor que tiene la figura de Mario Conde. Y te plantaste ahí, ¿cuál outsider? Absolutamente, absolutamente. ¿Todo por aprender? Bueno, empecé a aprender. Me acuerdo que me dieron un libro que se llamaba Money Markets, no sé qué historia más. Y dicen, Financial Markets, no sé qué, todo en inglés y tal. Yo sabía lo que hice y dije, vamos a ver, yo vengo de la industria. Entonces yo solo entiendo de una cosa. Venta de productos, coste de productos. Y me decían los tradicionales de la casa, en banca no vendemos. Digo, ¿ah, no? ¿No facturamos? ¿Ah, no? ¿Y los recibos de intereses qué son? Ah, miraba así y digo, pues mire usted. Usted vende dinero. En realidad lo alquila. Pero bueno, y su facturación son intereses. Y el coste de la materia prima es el coste del dinero que usted va a prestar. Y ese dinero viene de dos fuentes. A, del por menor o retail, que son los señores individuos que prestan, o del por mayor o mercado interbancario. No es tan difícil, ¿eh? Y usted tiene... Oiga, en el mundo industrial existen lo que se llaman menos valores de ventas. Es decir, las pérdidas que se producen dentro... Sí, pues eso existe en banca por las provisiones. ¿Qué es las provisiones? Aquello que tenía que recuperar, que no voy a recuperar. Entonces yo entendí la banca con arreglo a un modelo industrial. Claro, me decían que estaba absolutamente chalado. Pero es como se entiende de verdad. Claro, de repente me di cuenta que la banca también... Es una coña, porque tú, en tu cuenta de resultados de cada día, periodificas lo que vas a percibir. Pero no lo has percibido. Lo periodificas. Ah, y yo me ponía muy nervioso a mí. Y si luego no nos pagan, ¿qué? Y luego, pues vas a las provisiones. Sí, sí, pero lo de las provisiones es un mundo muy jodido. Porque las provisiones te quitan resultados y te quitan recursos propios. ¡Uf! Los recursos propios es la madre de la banca. Si te quitan los recursos propios es como si te quitan la cartera, el dinero, la mujer y la casa. Pero fui absolutamente irreverente en el modo de entender la banca. Tienes un libro buenísimo. Estaba pensándolo, porque además leyéndolo parece muy actual en muchas cosas. Y tiene 30 años. El sistema. Lo escribiste en el 94. Y hay un párrafo que voy a leer en el que dices. Tengo que confesar que cuando accedí al poder de Embanesto ignoraba cómo funcionaba realmente nuestro país. En muchas ocasiones había escuchado hablar de un determinado grupo designado con varias expresiones que detentaba el poder real y efectivo que era ejercido con connotaciones tribales. Dado que no tenía experiencia directa, aquellas afirmaciones no podían penetrar en mí más que como una hipótesis de laboratorio. Pero afortunadamente, cualquiera que sea el coste pagado por ello, como decía anteriormente, la experiencia directa de estos años me proporciona la evidencia de que ese grupo de poder existe y que ejerce un poder real y efectivo. A ese entramado lo califico de el sistema. Está muy bien escrito. Está muy bien. Es real como la vida misma. Nosotros los bitcoiners nos gusta mucho hablar del Estado porque lo vemos como buena parte nuestro enemigo. Tú en el libro haces esfuerzos por aclarar que el sistema y el Estado son cosas distintas. El Estado es una estructura jurídico-política que significa simplemente el monopolio de la violencia. Es decir, el Estado se inventa para que la violencia que se ejerce sobre los individuos tenga una cobertura jurídica distinta de la voluntad del soberano. Tú ves películas de las medias, el soberano se cabre contigo y te tira por la ventana y ya está bueno. Es el monopolio, es una estructura jurídica. El problema, como siempre, es quién maneja la estructura. ¿Quién la maneja? Porque la estructura es una potencia de ejercer poder. ¿Pero quién maneja la maquinita? La maquinita la maneja un entramado que se llama sistema. ¿Y por qué yo escribo ese libro? Porque lo vivo. O sea, yo no hubiera podido escribir nunca ese libro estando en la calle mirando allí a la banca. Entonces me doy cuenta de que el entramado existe entre medios de comunicación, sistema financiero y sistema político. El político no puede prescindir del sistema financiero. ¿Come? ¿En las elecciones? Por ejemplo, me doy cuenta que nosotros prestábamos dinero a los partidos políticos. Bueno, ¿y no lo devolverán? Otra pregunta. ¿Pero cómo voy yo a exigir a una familia que me pague la hipoteca y si no le ejecuto la casa y un partido político que me debe 3.000 millones no le...? Bueno, hombre, que no te enteras, Contreras. Pues no, no me entero. Y segundo, bueno, como se enteren los medios de comunicación que me deben 3.000 millones un partido político y que no hago nada, va a salir en prensa. ¿Salir en prensa? ¿Cómo va a salir en prensa? Pues entonces habrá que hablar con el presidente del gobierno. Entonces me doy cuenta de que el poder es una trilogía que forma un todo. Y los partidos políticos son el camión que te lleva. Nada más, no te marees más. O sea, para formar parte del sistema tienes que estar o en banca, o en medios de comunicación importantes, o ejerciendo poder en el gobierno. Entonces, para un tío de 39 años, que tenía ciertas ilusiones de esa historia, de que si la libertad y la democracia, que se lo había creído, ¿eh? Joder, se lo había creído. Pues publicó ese libro, que por cierto, dices tú, que me parece actual, hace nada, hace dos años comía con un amigo mío, que es magistrado del Supremo, que por cierto está haciendo unas declaraciones interesantes. Es ya ex magistrado del Supremo. Y me dijo, porque sé que lo escribiste hace 30 años. Si no, diría que lo estás escribiendo hoy, porque hay muchas cosas que tú lees ese libro y subrayas y les ves y están pasando hoy. Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque soy más listo que los demás? No. Porque tuve la suerte, o la mala suerte, de estar en un sitio donde, si no cerrabas los ojos, veías cómo funcionaba el poder. ¿Cómo se manifestaba? O sea, cómo tú, porque el poder, lo que tú dices, ¿no? Aquí decías que tenías una intuición que parecía medio tribal de que existía este poder. Pero, a niveles prácticos, tú, como presidente de Banesto, ¿cómo se te manifestaba el poder? Pues, por ejemplo, tú querías algo del Banco de España, del Banco de España, y te creías que el Banco de España era una institución en donde había un señor que era gobernador del Banco de España. ¿De acuerdo? El gobernador del Banco de España era una persona humana. Y esa persona humana estaba formando parte de un grupo de poder. Ese grupo de poder entonces le llamaron Beautiful People. Se llamaba Beautiful People, no sé por qué, porque había una colección de feos que para qué, pero bueno, pero le llamaban así, Beautiful, ¿qué la vamos a hacer? Y esa gente ejercía poder real. ¿Tú querías algo del Banco de España? Si ibas en directo, ibas como un par de ellos. Si ibas formando parte del grupo, eso era poder. Pero es que ese grupo controlaba el Ministerio de Economía a través de un tipo que era entonces ministro, que era un hombre muy inteligente, muy listo, muy preparado, porque el hecho de que hubiera sido enemigo mío no me quita el que reconozca la verdad, que se llamaba Carlos Solcheaga. Entonces, las decisiones no se tomaban en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Economía o en la sede del Banco de España. Se tomaban fuera. Y esa decisión, para que estuviera penetrando dentro de la sociedad, tenía que ser avalada por el medio de comunicación que iba a contar a la gente que eso era algo fantástico. Es decir, la creación de la imagen para ser vendida dependía del medio de comunicación, la toma de decisión dependía del poder real. La firma, la ejecución, era del ministro de turno, que era lo menos importante, o del gobernador de turno. En el año, te pongo un ejemplo con manzanas. En el 1990, nosotros sufríamos la persecución del Banco de España porque decía que teníamos autocartera. Autocartera, acciones propias, ¿no? Yo cartera tenía, bueno, y eso nos perseguían. Y era una norma, eso no se puede. Bueno, a ese grupito le pillaron con unas operaciones extrañas, con unas sociedades extrañas, entre las cuales estaba Miguel Boyer y tal. Total, que se encontraron con que en las sociedades estas extrañas tenían autocartera. Y me llamó el gobernador del Banco de España, fui a comer con él, y ese día yo era muy bueno, ¿sabes? Me gusta mucho cómo estás así llevando el banco. Digo, este me va a pedir algo. Está claro. Bueno, ¿y qué me pidió? Que las acciones de la autocartera, de la sociedad, de su grupo, las tuviera yo escondidas hasta que... Y entonces yo le dije, gobernador, ningún problema. Tú sabes perfectamente que estas cosas las hacen todo el mundo. Bueno, digamos. Entonces, ¿te das cuenta? Otro día, otro ejemplo de que es el poder real. Voy a llegar a mi casa y hay un tío en la puerta. Ese tipo yo no lo conozco. Y es director general del Banco de España. Y me dice, Mario, yo estoy aquí porque soy amigo de tu padre. Y te quiero decir que mañana te va a llamar el gobernador y te va a cesar como presidente del banco. Y digo, ¿y eso? Porque habéis comprado las acciones de Avellón y es autocartera. Y eso disminuye los recursos propios. Me dio una noche para pensar. Efectivamente. Nueve de la mañana, el día siguiente, el gobernador del Banco de España, la autoridad, me llama. Baje usted. Entro en el despacho, yo ya había solta, y hay una galería de cuadros donde están todos los gobernadores y tal y cual. Y yo, gobernador, por cierto, el tuyo no está. ¿Quién te lo va a pintar? El mío me dice, vamos a hablar. Y yo, bien, hombre, pero tranquilo, no pasa nada. ¿Pero qué quieres? Pues que has comprado acciones de autocartera y has disminuido los recursos propios del banco. Yo digo, no me digas que me llamas para eso. Sí, sí. Pero, gobernador, por Dios, pero vamos a ver si lo hemos vendido en firme. Si tenemos un talón que me ha dado el agente de cambio y bolsa de 3.900 millones de pesetas, que lo tengo yo en el banco, ¿cómo que es autocartera? No es posible. Coge el Satay, el Satay es un teléfono de San Antiguo, le metí un viaje al Satay y ¡pam! ¡Ay, ya hubo un talón! Me miraba. ¿Cómo lo has hecho? Digo, ¿el qué gobernador? Pues si yo no he hecho nada. La verdad es que al otro lado de la línea estaba el agente de cambio y bolsa, que había dado 3.900 millones sin saber por qué, absolutamente acojonado, que no sabía si los iba a recuperar, pero era cuestión de un día. O sea, si yo solventaba la situación con el gobernador en esa hora, era presidente del banco y al minuto le podía decir a la gente de cambio y bolsa, tranquilo, que ahora vamos a montar una operación. O sea, ejercen el poder. ¿Y qué hacía yo de malo para que todo esto que te estoy contando? ¿Cuál era la maldad? No sé el del sistema. O sea, el sistema no consiente que tú ejerzas ni una partícula de poder. ¿Por qué? Muy fácil. Porque si tú estableces un camino para llegar al sistema, en ese camino te vas dejando perlas. Vas teniendo que agradecer favores. ¿Por qué está el problema de nombrar miembros del Consejo General del Poder Judicial? Muy simple. Porque el otro día nos dijeron, no, no, es que no puede ser que se... ¿Y por qué? Porque, a ver, si tú haces una carrera judicial estupenda, tienes un límite. Pero para llegar a ser presidente de una audiencia, presidente del Supremo, hace falta que te nombren. Entonces, de repente, un día viene uno y te dice, oye, Manolo, ¿qué he pensado para ti para presidente de la audiencia? Porque te lo mereces, ¿eh? Hombre, te agradezco mucho. No, 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 es un sitio extraordinario. Y le digo, oye, Manolo, que hay una vacante del Supremo que, joder, tú lo has hecho de muerte en la audiencia, gracias al Supremo. Hombre, sí, no pasa nada, Manolo, es por tus propios méritos. Un día hay una sentencia que interesa. Manolo, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo está, Manolo? Bien, bien. Nada, te llamaba, no, no, bueno, para ver la familia y tal. Pero, oye, por cierto, oye, creo que tenéis una sentencia ahí que tú eres ponente y tal. Mira, haz tú lo que tú, por supuesto, lo estimes oportuno, Manolo, nos faltaba más la independencia judicial. Por cierto, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando llegaste al Supremo? Hombre, me acuerdo yo de que el día que había lo pasamos, Manolo, y tal. Bueno, tú decides lo que quieras, pero que sepas que a nosotros, si eso es lo que tú opinas, nos gustaría que fuera esto. Es decir, para que el entramado de poder funcione, cualquier persona que ejerza poder tiene que ser susceptible de ser llamado Manolo. Si tú eres independiente, te llaman y no te pones. De hecho, la palabra independiente aparece mucho al principio, también como una ingenuidad tuya. Exacto. De que pensabas que entrabas a formar parte de un banco con un gran paquete accionarial, que tú no querías ser presidente, pero dices, bueno, podría hacer cosas porque entiendo que todo esto es independiente, ya viste que no. Y, de hecho, luego, cuando aceptaste tu rol, Banesto seguía viéndose por el sistema como un banco independiente y te molestaban. Pero eras un independiente, bueno, más o menos el rarito, pero ahí te tenían. Pero dices en el libro, explicas, que todo cambia cuando de golpe pasas de ser independiente a enemigo. Que enemigo es, según ellos, cuando intentas copar, aunque sea un poquito... Medios de comunicación. Exacto. ¿Por qué? Porque si... Verás que todo es clarísimo. ¿Retienes la definición de sistema financiero, medios de comunicación, poder político? Bien. No pudieron evitar el financiero. Si yo ahora penetro en medios de comunicación, ¿ellos qué creían? Que quedaba la tercera pata, ¿no? Dicen, este tiene el poder financiero, tiene el poder mediático, este ya quiere el poder político. Y de ahí viene todo el problema. Entonces pasas a ser enemigo. Mientras eras un simple financiero independiente... Por cierto, que hay dos palabras que la vida te enseña que son la mejor manera de definir la ilusión falsa. Una es la felicidad plena. Otra es la independencia total. O sea, en la vida ni hay felicidad plena ni hay independencia total de nada. Bueno, pues cuando penetro en los medios de comunicación, hago el sacrilegio. Pero no es un sacrilegio. No es un sacrilegio. No, los bancos no pueden estar en medios de comunicación. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Y quién es el accionista primero del país hoy? Nuestro banco de Santander y no sé. Pero es que esos no tenían la dimensión de entendimiento del sistema. Por tanto, el hecho de que un banco de Santander pueda ser accionista de un medio de comunicación importante, no pasa nada. Porque el presidente del banco de Santander pertenece necesariamente al grupo de Manolo. Siendo enemigo, ¿cuál es la mayor victoria que tuvo el sistema contra ti? La intervención de Banesto. Ayer mismo, mira. Ayer mismo hablaba yo con una persona, no voy a citar. Bueno, sí, no pasa nada. Un hombre que es capital en la historia del periodismo, que se llama Luz María Anzón, dirigía la BC, ¿no? Hacía que no le veía 17, 18 años. Y estaba en el momento álgido de la intervención del banco. Y me lo contó. Empezó diciéndome, el día de la intervención yo comía con Narcís Serra. Luz María. Y 30 años después me lo cuenta. Hombre, no, pero te voy a decir lo que pasó. Bueno, pues cuéntame, ¿no? A mí me da igual ya. Pues que por lo visto, en el año 1992 tuvimos una crisis económica potente y en el 93 tuvimos Producto Interior Bruto negativo. No sé si os acordáis. Había una recesión importante. La economía iba muy mal y Felipe había medio ganado unas elecciones y Aznar había vuelto a perderlas. Con lo cual había un descontrol general en la sociedad española y un susto importante. Y don Juan Carlos, según me cuenta Luis Mariansón, en una de las reuniones, como yo era muy amigo de don Juan Carlos, pero aparte de eso, se le ocurrió la gracia de decir, oye, esto necesita, necesita una orientación económica por encima de cualquier cosa. Así que, oye, pues una persona como Mario Conde podría contribuir mucho. Eso lo dijo delante de generales. Los generales fueron a ver a quién. Narcís Serra. Antes se decía que eres más malo que Caín. No, hay que cambiar. Es más malo que Narcís Serra, que es mucho más elocuente y mejor. Y Narcís Serra a continuación, Felipe González. Felipe González en ese momento está absolutamente tembloroso porque por primera vez no tiene mayoría absoluta. Y en segundo lugar, la ejecutiva de su partido se la ha revelado y se va a ver a la otra pieza, que es Narc, que está muy débil porque ha vuelto a perder las elecciones. Decimos en Galicia que un tronco así puesto se cae. Así puesto también se cae, pero si dos a punto de caer se juntan, se sujetan. Y eso fue lo que pasó. Y terminaron el banco en el entendimiento de que era vital para ellos romper el esquema del sistema. Por eso me ofrecen la compra de las acciones. Me dicen que el banco está mal y me ofrecen la compra de las acciones. Y yo le digo al subgobernador cuando me ofrecen la compra de las acciones, le digo, pero vamos a ver, no es un contrasentido. Me decís que el banco está mal y me estáis ofertando 3.500 millones por mis acciones. Entonces, me dice, literalmente, doy mi palabra de hombre en la sede central del Banco de España. Me dice, literal, no te has enterado que el problema no es el banco, el problema eres tú. Y dije, me acabo de enterar. Punto. Eso es el sistema. ¿El sistema se cansa en algún momento? Nunca. ¿Sigue? Sí. Te voy a contar otra cosa. Hoy, mira, me he acordado hoy, porque hoy estamos con el 20 aniversario del desastre aquel de los atentados que hubo en la tocha. Era ministro entonces, ¿cómo se llamaba este hombre? El ministro, ¿eh? Era, ¿cómo? Aceves. Aceves era ministro. Acabo de acordar perfectamente. Años después, estoy en una cena, yo estaba casado con una profesora de Constitucional, bueno, hay otras cosas peores todavía que eso, pero no muchas. Y estaba Aceves. Pero los políticos, hombre, Mario, tal. Empezamos a hablar, lo que se ha hecho contigo, la verdad. Y yo digo, bueno, nada, ministro, no te preocupes y tal y cual. ¿Sabe lo que pasa? Estaba mi mujer al lado que se quedó palmada. Luego me divorcié. No por eso, claro. Y le digo, ¿sabe lo que me preocupa? Que es que, joder, que me da la sensación que han pasado yo un montón de años, ya me han metido a la cárcel, ya me han metido cuatro veces, pero me da la sensación de que van a seguir hasta que yo me muera. Lo dije como una butar. Se puso serio y dijo, no tengas duda de eso. Lo estoy diciendo en público, ¿eh? No tengas duda. Entonces, ¿por qué? Porque mientras haya un testigo vivo, supuestamente yo tengo que estar muerto. O sea, eso es lo que toca. O loco. Porque cuando la gente la meten en la cárcel, se muere o está loca. Y cuando a mí me ha metido cuatro veces, pues claro, pues yo ya dominaba el escenario. ¿Qué pasa, hombre? Desde aquí y otra vez. Y tal, hombre, coño, ¿qué tal? Me alegro verte tú, ¿qué tal? No sale. Bueno, todos los presos allí, bueno, venga, ya está, ¿no? No estoy, creo, que ni loco ni muerto. Estoy desgraciadamente testigo vivo. Y el personal va muriendo. Van muriendo. Y yo voy aguantando. Es decir, cuando me muera, que queda un rato, no pongas cara de pena, que queda un rato. No pongas cara de pena. Además, tú eres anónimo, pero humano, como decía aquel. Cuando muera, verás la historia real. No se puede contar la historia real ahora. Porque es un descrédito del sistema. O sea, ¿todavía tienes cosas guardadas? No, no, no. Con esto te parece poco ya, con lo que te he contado. Te he hablado del Consejo General del Poder Judicial, te he hablado de Manolo, te he hablado de lo que quieras. O sea, ¿te parece poco? O sea, los españoles tienen que saber que el poder real no lo tiene el presidente del gobierno. No lo tienen los bancos. No lo tienen los medios de comunicación. Lo tiene un entramado que forman parte de una familia simbiótica. Que no se puede... Es un equilibrio de tres. Y ese es el poder real. Aquí. Y en cualquier parte. Pero aquí es un sistema bastante obsceno. Un poco... O sea, es muy obvio, ¿no? Nos hacemos Bitcoin encima en el podcast y en breve entraremos en una parte con más participantes y una conversación que girará en torno a la invención de Satoshi, la banca, las stablecoins y las CBDCs. Te va a gustar. Pero antes, un brevísimo momento, porque hoy esto está ardiendo, para dos de mis sponsors que han hecho que esta entrevista fuera posible. El sistema te observa, te ve y cuando lo necesita, utiliza la información que tiene sobre ti para hundirte. No se trata en el podcast, pero a Mario le investigaron durante un año a nivel privado y público con fondos reservados del Estado. Y con esa noción y la porciedad de Hacienda, te pregunto. ¿De verdad vas a seguir acumulando todos tus Bitcoin con datos personales? ¿Con K y C? Te animo a que reflexiones sobre ello y entiendas el potencial de Bitcoin como tesoro digital privado que nadie tiene por qué saber que tienes. ¿Y qué puedes utilizar cuando necesites? Cuando decidas acumular Bitcoin así, tu destino será hodlhodl.com, la web que te permite comprar Bitcoin de otros particulares con toda seguridad de que nadie se va a ir con lo que no es suyo. Y al no comprarle a una empresa, no tienes necesidad de ceder ningún dato personal en ningún punto. Acumula Bitcoin privado, ultra vitaminado y con todo el potencial en hodlhodl.com, link en la descripción. Y con toda la potencia de ese Bitcoin, ¿qué podrás hacer? Pues de todo, abrir canales lining, hacer coinjoins y también comprar lo que quieras. ¿Cómo que comprar? Si Bitcoin no se acepta en ningún lado. Bueno, quizá dices eso porque no conoces Bitrefill, la web donde podrás comprar lo que se te antoje pagando en Bitcoin. En Bitrefill encuentras tarjeta regalo de comercios de todo el mundo como Ikea, Zara, Fravega, Carrefour o Cepsa, que puedes conseguirte pagando en Bitcoin. Por ejemplo, Fravega va a poner a la venta en Argentina un kit de Starlink, pues lo puedes pagar en Bitcoin. Vas a su web, consultas el importe que va a costar y te consigues luego la tarjeta regalo de ese importe en Bitrefill, pagando en Bitcoin. Así de sencillo y útil es su servicio. Por lo que te animo a que descubras todo su enorme catálogo siguiendo el link de la descripción y ya verás que después de conocer a Bitrefill, Bitcoin no te parecerá difícil de gastar. Estás hablando del económico, de los medios y del político. Entiendo que en el económico pones la parte monetaria, o al menos es otro poder, porque sobre todo en aquellas épocas la ejercían directamente con la peseta. Ahora, desde España, supongo que tienen que ir pidiendo favores a Europa. Pero era un poder de hecho y además en el libro es interesante, a mí me gustan los temas monetarios, que hablabas de la peseta fuerte. Eso claro, para mí... Eso no te acuerdas. Yo fue un error de... Ni medio existía yo. Ah, pues es un error de Solchaga. Es decir, creían que el prestigio de un país dependía de la valoración de la moneda. Y yo defendía que el prestigio de un país dependía de que la valoración de la moneda se ajustara al valor real de la economía. Si tú pones una peseta que se desajusta del valor real de la economía, es como una familia que está viviendo por encima de sus posibilidades. Eso duró un tiempo, nos costó un disparate, tuvieron que hacer tres o cuatro devaluaciones hasta que entramos en el sistema monetario internacional y después se creó el euro. Pero el poder de la banca es doble. Tú y tú queréis montar una empresa. Y venís a verme. Yo manejo dinero de ellos, no dinero del banco. Es muy importante retener esta idea. Ellos me han depositado el dinero, yo el dinero de ellos lo voy a prestar. ¿A ti o a ti? ¿Por qué te lo presto a ti? Porque me da la gana. ¿Y por qué no te lo presto a ti? Porque me da la gana. O sea, el crédito, que es un valor sustancial de la economía, es totalmente discrecional para la banca. No debería de serlo. Porque es discrecional para la banca si se presta el dinero del banco. Pero yo, ¿por qué tengo que ser discrecional en prestar el dinero vuestro? Y segundo, además de que eso es así, con el dinero vuestro, yo, banco, creo dinero. Y lo meto en el sistema. O sea, más poder no puedes tener, ¿eh? En este sentido, yo entiendo que eso debería hacerlo el mercado. O sea, para que fuera más justo la asignación de capital o más eficiente. El mercado, verás, yo también creía en el mercado. Entonces, el mercado, ¿qué ocurre? Que el mercado es una entelequia conceptual. ¿Esa entelequia conceptual funciona con pureza, sí o no? No. ¿Por qué no? Porque hay factores distorsionadores del mercado. ¿Cuáles son los factores distorsionadores del mercado? Uno, el factor humano. La codicia, el querer ganar más dinero. Y dos, la acumulación de poder. ¿Cuánto valen las acciones del BBV hoy? Depende. Si BlackRock se pone a comprar, suben. Si se pone a vender, bajan. O sea, el mercado hemos creado, una vez que hemos creado la libertad de circulación de capitales, se ha producido en el mundo una acumulación de poder financiero fuera del eje de los bancos descomunal. Y ese poder financiero tiene una influencia directa e inmediata sobre el funcionamiento real del mercado. Incluso en bitcoins. O sea, ¿cuál es el trading de bitcoins diario? ¿25.000, 30.000, 40.000 millones? Es más o menos, ¿no? Lo que se mueve todos los días. Yo mañana saco a la venta, de los 40.000 millones, saco a la venta 4.000 millones de golpe. Pues de 68 lo tienes en... Hombre, 60. ¿Es el mercado? No, soy yo. Pero es que lo hago al revés. Y en vez de 4.000 millones de vender, pongo 4.000 millones a comprar, 75, el bitcoin. Que lo hagan, que yo tengo bitcoin. O sea, que lo hagan, que lo hagan. Entonces, quiero decirte, el mercado es una entelequia conceptual. Es peor el no mercado, sí. Pero frente al mercado tenemos que tener un estado, un estado potente, no dominado por el sistema, en donde haya inteligencia. Esto creo que lo está ensayando, hoy me lo van a contar. Lo está ensayando mi ley en Argentina. Que haya inteligencia para saber que si no introducimos factores correctores humanos del mercado, el mercado distorsiona. Y eso es así. Antiguamente, en la historia de la Bolsa Española, era para... Tú podías ganar dinero en la Bolsa Española, si le decías, antes de que se cerrara la Bolsa, como la cerraba la gente, tú le decías, ¿qué ha pasado con Durofelguera? Ha subido. Ah, ha subido. ¿Cuánto? No, no, no. ¿Tú te acuerdas que yo esta mañana te llamé para comprar Durofeldera, verdad? Hombre, claro, claro, claro. ¿Cuánto ha pasado con...? No, ha bajado el Vizcaya, ha bajado bastante. ¿Te acuerdas que yo te lo dije y te vendí acciones? Es decir, la capacidad de manipular el mercado hoy se ha disminuido desde el punto de vista tecnológico. Pero no, porque tecnológicamente lo mejoramos, pero creamos tal acumulación de poder que el mercado... El mercado es un concepto... Si los individuos anónimos fueran los que... Y nadie tuviera una capacidad de influencia. Entonces el mercado fluiría libre. Pero del mismo momento en que uno tiene capacidad de influencia, el mercado ya no es libre. No obstante, ¿en un mercado global esa influencia es más compleja? Más compleja, pero a medida de que en ese mercado global los actores acumulan una cantidad de poder, que esa cantidad de poder es increíble a lo largo de la historia, ¿por qué hoy BlackRock o esos fondos pueden manejar este dinero? Por el mercado global. Entonces, por un lado, tienes razón, el mercado global facilita la transparencia del mercado, pero el mercado global genera actores cada vez más poderosos. O sea que es un checks and balances. Sí, pero en ese sentido es curioso que en este caso ha llegado el sistema después, o parece que ha llegado después, a este activo que es lo que tradicionalmente llega. Ahí me he perdido. O sea que la gente, el sistema BlackRock, no ha entrado al principio, sino que ha entrado ya después... ¿En Bitcoin te refieres? ¿En Bitcoin? Ah, no, yo me refiero en conjunto. El sistema de criptomonedas, que yo no soy experto, vosotros sí, es mucho más difícilmente controlable, porque está descentralizado, pero también... O sea, tú puedes influir, pero es que en el otro no puedes influir, en el otro puedes determinar. Entrando ya, porque Bitcoin se nos está haciendo encima, pero antes de llegar a Bitcoin, te quería preguntar por este monopolio del dinero que los estados, sobre todo en Europa, han tenido que ir cediendo a una entidad... Bueno, está el Banco Central también como representante en el euro, o sea, el Banco de España como representante en el euro, y cada país tiene ahí a su representante, pero bueno, han cedido poder. Te quería preguntar por el dinero. ¿Cómo ves al dinero, a la institución del dinero en 2024? El dinero es un instrumento de cambio. Cuando se abandona el principio de que no puedes crear más que lo que tienes, que es el patrón oro, el dinero pasa a ser una entelequia conceptual. Hoy es una entelequia conceptual, es un instrumento de cambio que depende de un señor que puede imprimir la cantidad de unidades monetarias que quiera. ¿A dónde va eso? No lo sé. ¿De qué dependerá? Pues el único freno, el único freno que veo a ese poder onímodo de la política monetaria son las criptomonedas. Es el único freno posible. Cuando la gente se dé cuenta de que un bitcoin es un hedge de defensa frente a la inflación, por ejemplo, que es un hedge frente a la confiscación de tu salario, en ese momento el poder del dinero... Pero, amigo mío, ¿sabe lo que has tocado? La bicha. Si no puede el Estado crear dinero a voluntad y los bancos no pueden seguir creando dinero, te has cargado el Estado. Entonces, es muy razonable, desde su punto de vista, que estén declarando la guerra a las cripto. Porque aunque no hayan entendido probablemente su esencia, tienen la intuición de que esto es... ¿Y por qué digo que es razonable? Porque yo también dije que si yo fuera ellos y existiera Mario Conte hubiera ido contra él. Claro, pues es lógico. Es decir, el sistema de criptomonedas se está afectando a la esencia. Vuelvo a lo que decía antes. Imaginaros que de repente una porción significativa de altos ejecutivos se dan cuenta de qué va la película y deciden que sus salarios, las empresas, le paguen en criptomonedas. ¿Qué pasará? Se tardará más o menos, ¿qué pasará? No, por la volatilidad. La volatilidad hace mucho que el sistema financiero sabe corregirla mediante la compra de derivados. O sea, no, no, no. ¿Qué pasa ese día? La desconfianza hacia el sistema. Imaginaros lo siguiente. ¿Por qué yo tengo que aceptar euros? Tú me debes dinero, Iván. No es el caso, pero tú me debes dinero. Y vienes con un papelito que se llama euro. Y yo tengo que aceptarlo porque si no lo acepto me puedes acusar de un delito porque es lo que se llama el poder liberatorio de la deuda en la valuta que inventa el Banco de España. Imaginaros que el Banco de España, que imaginaros que dijeran usted no tiene obligación de aceptar euros. Y tú me vienes con euros y te digo no, no, no quiero euros porque no me fío. Quiero bitcoins. Ah, ¿por qué no han poder? ¿Qué es lo que está haciendo Salvador? Creo. Dar poder liberatorio al bitcoin ese día. O sea, las amenazas frente a la estructura financiera que está enfrente, que no es financiera, que es política, son brutales. Entonces, es lógico. ¿La defensa consiste en crear un euro digital? ¿Pero qué es un euro digital? Pero tú, si el 99,99 de los euros que hay en circulación son euros digitales. Si tú vas a un banco, depositas un euro físico y te dan un recibo que es un euro digital. Y si yo pago con mi tarjeta, es un euro digital. Y si, oye, entonces, ¿qué pretenden? Que yo no lo entiendo. A ver si alguien de la mesa me explica qué gracia tiene. Porque las stable coins son, como yo diría, un medio pensionista. Es un medio pensionista. Es decir, ¿qué le pasa a la gente que se acojona? ¿Por qué? Porque eso fluctúa mucho. Pero oye la palabra stable. Y esa ya dice, anda, stable, coño. ¿Eso qué significa? Que eso no fluctúa. Y dice, ahí voy. Hombre, me das una alegría. Y no se dan cuenta que el stable coin al estar soportado en dólares es un dólar. Es decir, corre la misma suerte que tenga el dólar. Es un invento. Y además encima es una empresa. Y encima sí tiene poder de incrementar porque cojo dólares y se los pongo ahí encima y me emite más ceter. Pues claro. Pero por lo menos se están sirviendo para que la gente penetre en el mercado y diga, bueno, ¿tú tienes stable coin? ¿Yo? A tener un par de ellas, oño. Tienes que tener un stable. ¿Cómo no vas a tener un stable? Bueno, es un medio pensionismo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que es un medio pensionismo que hace poco sirve para facilitar las transacciones. ¿Está descentralizada? Actualmente es verdad que está descentralizada pero está controlada por empresas privadas. En definitiva, los colaterales vienen a ser un banquero más. Exacto. Es verdad que ha facilitado a nivel tecnológico la entrada simplemente de la liquidez en el sistema para las cripto, pero no es más que eso. Yo creo que citas las CBDC y al final no es más que un aprovechamiento del sistema, precisamente, un aprovechamiento del sistema de la tecnología que está fluyendo ahora, ¿no? Y en esta confusión que hay... ¿Por dónde van a circular las CB6? ¿Por dónde? Es verdad que cambia lo que es el sistema tecnológico, ¿no? Actualmente habla el sistema financiero se basa en... Este sistema digital que dice se basa en la Web 2.0, ¿vale? Un sistema Web 2, vamos, que son sistemas centralizados o por servicios, ¿no? El Amazon de turno, el Google de turno y las CBDC sí tienen un cambio tecnológico que aprovechan la tecnología, precisamente, que han creado las redes blockchain, ¿vale? Que es un sistema descentralizado. Sí van a utilizar y van a correr sobre esas redes, pero es un salto tecnológico. Pero, Iván, me he leído el último documento oficial que tiene Europa son unas 38 páginas sobre la CBDC europea y de blockchain no aparece en ningún sitio. Cuando tú lees cómo funcionará el sistema tecnológico, no hay nada descentralizado y además necesitan proveedores que les faciliten los trámites y ¿quién es el proveedor ahora en España? CaixaBank. ¿Y quién va a ser en todos los otros países? Los bancos. Sí, es lo mismo. Entonces, no tiene... Cuando tú lo entiendes, dices, os sumáis a una moda, os sumáis a una moda del criptoeuro, del criptodólar, pero de cripto, primero de todo, como bien decía Mario, todo es digital ya. Y, de hecho, la criptografía está presente porque si no, todo el mundo estaría vaciando, pues todas las sucursales digitales las estaría vaciando. O sea, criptografía ya tiene, ya tenemos criptoeuros, criptodólares, pero ahora le están sumando la etiqueta de cripto porque es la moda, pero luego cuando analizas la técnica, no hay nada de blockchain, no hay nada, es simplemente quitar al intermediario, o intentar someter al intermediario que es la banca en este caso. A mí lo que me sorprende es que llevan 30 años que abdicaron de ofrecer un servicio al ciudadano digital. El internet no se lo debieron creer y abdicaron de ofrecer un sistema de pagos digitales. Las CBDCs, lo único que es, es un mai despertado. 30 años después, veo que hay alguien que está ganando dinero, llámese Teter, llámese como se llame, y yo quiero parte del pastel. Es más, y además me voy a cargar a la banca. Pero la banca al final la situará, mira, por ejemplo, hay... Si son unos inútiles, no pueden gestionarlo. Hay un banco, X, por no dar nombres, un banco que evidentemente es un banco digital, en la red, sin sucursales, etcétera, etcétera. Y vas a abrir una cuenta, ¿cómo se llama usted? Luis de la Higuera, no sé qué, va, ya está. Deposit. ¿Cómo deposita usted? ¿En cryptocurrency o en dinero fíat? En cryptocurrency. Vas a depositar y dice, no. Coño. Antes de depositar en cryptocurrency, tiene usted que depositar en fíat procedente de una cuenta corriente abierta en una entidad financiera a su nombre. A la mierda del sistema. Luego, de repente, dices, bueno, pues no, voy a criptocar, no, por tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene que estar respaldada por una cuenta corriente de un banco fíat abierto a su nombre. Es decir, en el fondo, ya lo veréis, cuando, si lo implementan, habrá detrás una trampa. Porque, si no hay una trampa, es inútil. ¿Para qué lo hacen? Dame una razón para emitir el euro digital, a ver, y dame, no, pues dame una razón para emitir el euro digital y que los banqueros convencionales que tienen un poder brutal sobre el sistema no estén protestando. A ver, dame, ¿por qué no protestan? Porque van a formar parte del tema, hombre, eso es evidente. Yo no obstante, bueno, aquí luego entraremos ya en lo que son monedas estables porque yo tengo aquí una opinión un poquito diferente, pero creo realmente que se está creando, o sea, creo que la banca va a seguir existiendo, o es mi sensación. Claro. Pero no va a ser, esto es como cuando pasamos de alguna manera de industrias, cuando una industria tiene un cambio tan radical de eficiencia, lo que va a aparecer es que van a aparecer nuevas tecnológicas, es decir, vamos a tener una cosa parecida antes teníamos a lo mejor empresas industriales y aparecieron las siete magníficas o Google, o sea, ha habido una transferencia de alguna manera o un cambio, un paradigma industrial muy fuerte y creo que en banca lo que va a pasar y ahora luego si queréis ya es que vamos a encontrar una nueva banca que va a ser mucho más eficiente pero que va a ser un nuevo tipo de empresas. Sí, desde luego vamos a ver los dos pilares básicos, si yo estuviera ahí en banca ahora, como te decía al principio, madre mía, los dos pilares básicos, tú te tienes que preguntar por qué gano dinero y la banca gana dinero por esas dos razones que digo, la primera porque el depositante no conoce al inversor y por tanto ejerce de intermediación en un mundo analógico y la segunda porque no utiliza su dinero sino utiliza el dinero de los demás y tercero porque con el dinero de los demás a voluntad dentro de un orden con la cláusula fraccionaria crea dinero. Esos son los tres pilares con los cuales los banqueros hemos ganado dinero toda la vida. Luego había una cosa mucho más rudimentaria que era comprarte a ti al por menor al 0,50 con una tarjeta de crédito en una perejón con una cuenta de depósito en Galicia al 1% anual y vender ese mismo dinero en el interbancario al 20%. Bueno, pero ese viaje no se necesita ser especialmente inteligente. Esos son los pilares del negocio. ¿Siguen? ¿Van a seguir vivos? Pues probablemente nada cambia dramáticamente de la noche a la mañana pero si veis que los dos pilares están sufriendo como consecuencia de lo que está pasando y si esos dos pilares sustentaban la banca la banca siempre va a existir. El tema es ¿esta banca va a subsistir o vamos a una banca distinta? Vamos a una banca distinta. De hecho estaba reflexionando sobre esto es por qué la gente deposita el dinero en el banco y hay varias razones desde la seguridad a la gente le da miedo tenerlo debajo del colchón que luego eso lleva a un equívoco que la gente piensa que el dinero está ahí en el banco esperando a que vuelva él a recogerlo. Eso no es la banca la banca es finanzas lo que la gente piensa es un depósito de dinero un proseguro son negocios distintos pero luego aparte de la seguridad la gente lo que necesita en 2024 son pagos digitales. Si tú tienes el dinero en casa necesitas alguien que te facilite poder pagar digitalmente al otro lado del mundo y por eso lo lleva y luego también pues para diferentes servicios financieros préstamos etcétera crearte una reputación para que te puedan dar un préstamo. Todo esto ahora mismo ya tenemos un activo Bitcoin que no necesita tú lo puedes enviar a otra parte del mundo es más lo puedes enviar a países como Irán Cuba países bloqueados que no harías llegar dinero allí lo puedes enviar donde te salga a Corea del Norte puedes tomar préstamos con otro particular hay mercados de encuentro de casación de oferta y demanda de préstamos no tienes necesidad de ningún gran intermediario que concentre fondos y encima lo puedes custodiar tú con 12 palabras en tu cabeza incluso puedes dividir el control de esas palabras en un multifirma para ganar seguridad y repartir el control de esas monedas entre varios familiares con todo esto ¿qué narices le queda a la banca? Eso son lo que acabas de describir tú muy bien Luna son ventajas derivadas del sistema lo que has descrito son las ventajas del sistema lo que yo estaba planteando es esas ventajas derivan de una alteración de las bases de funcionamiento sobre las cuales se ha sentado la banca te vuelvo a decir que para mí son clave la desintermediación la descentralización y la incapacidad de crear unidades monetarias ex novo pero eso me plantea un problema que me parece que lo apuntaba ¿quién lo ha apuntado? no sé si lo apuntabas tú con una cantidad de dinero limitado ¿podemos construir un sistema? ¿o la necesidad de ampliar la cantidad de unidades monetarias es consustancial al sistema? no lo sé eres tú no lo sé imaginaros que no es nada no es nada absurdo pensar que el bitcoin en un tiempo razonable esté en 250.000 dólares ahora me voy a comprar un café ¿con qué le pago? con el 0,0000001 del bitcoin eso no es suficiente el modelo tiene que generar una unidad asequible el sitosi bueno no se llama sitosi pero sitosi ¿qué coño es? o sea tendríamos que crear una unidad monetaria que fuera del último decimal se llama A del penúltimo decimal se llama B y del antepenúltimo se llama C y eso tiene que tener una referencia en un litro de leche o en algo que sea asequible a la gente sino porque yo voy a un tío y le digo esto le voy a pagar en el café le voy a dar un 0,0000001 bitcoin y le digo yo a ti una paliza a favor de pagarme y dejarme de coñas esa pregunta es importante que la plantabas tú es verdad que lo hemos hablado varias veces es verdad que a día de hoy y yo siempre tiro un poco a esa pata que tengo tecnológica el bitcoin tiene los 18 decimales es verdad que hemos hablado muchas veces de satoshi y puede ser que nos hicieran falta más que al final satoshi para que yo me entere y que se entere todo el mundo que es el último decimal 100 millonésima parte de un bitcoin ¿cuánto? 100 millonésima 8 decimales 100 millonésima parte eso te puedo decir vete a pagar con la 100 millonésima parte al café aunque en bitcoin hablamos en satoshi y el tío dice tú que has tomado hoy al final la tecnología o los sistemas de pago son los que van a solventar ese problema ¿vale? porque hay distintas capas que si hubiera que partir ese último decimal en más unidades se partirían se les daría un nombre y no habría problema o sea eso no va a ser un problema ¿cuánto va en un satoshi hoy? dime la 100 millones sin nada pero para que funcione el sistema hace falta que me respondas en términos de euros automáticamente 2.000 satoshi es un euro 2.000 satoshi es un euro es decir un satoshi es la 10 milésima parte de un euro sigue sin funcionar tú no puedes ir por la vida diciéndote pago con la 10 milésima parte de un euro te pegan una paliza hoy tendrías que trabajar con el cuarto decimal por ejemplo hay que empezar ¿el sistema es posible crear eso que digo yo? ¿por qué se fraccionan las nodes? ¿por qué se fraccionan? porque el sistema requiere del fraccionamiento o sea tenemos billetes de 500 de 200 de 100 de 50 de 10 de 20 moneda fraccionaria ¿cómo se llama la moneda? moneda fraccionaria ¿para qué? para hacer posible el comercio dentro del sistema de economía real sin tener que decir la 10 milésima parte de mi prima que está en cuenca ¿no? y yo creo que cuando entremos en monedas estables vamos a entender un poco cuál es la solución actual de eso esa unidad de cuenta que es lo que estamos hablando y yo creo que de hecho fíjate en todo este fenómeno el dólar ha cogido mucha más potencia o sea en todo este entorno que tenemos ahora mismo cripto y si todo va hacia ese lado lo que estamos viendo es un dólar que básicamente ¿en qué se soporta el teter? en dólares ¿quién es el primer comprador de títulos nominados en dólares de la reserva federal? la moneda estable teter está creando una demanda de dólares a medida que se extiende lo cual es acojonante pero es verdad es acojonante porque además ahí el euro no está diciendo nada nada claro ¿pero es el euro el que lo ha de decir? no el mercado en un mercado libre en un mercado libre donde ya no tienes necesidad de no te impone nadie nada porque en este mercado en este mundo digital tú puedes coger puedes coger lo que quieras estamos viendo que no hay tal guerra de divisas no existe o sea hay nosotros el mercado forex oscila lo que pasa es que las oscilaciones del forex son muy pequeñitas sí pero fíjate nosotros trabajamos en inteligente artificial en el forex pero bueno pero así como en finanzas tradicionales todo el mundo pues hará un 20% de reserva de euro o ahí de alguna manera está muy dividido ¿tiene volumen el euro para poder hacer una moneda estable del euro? yo digo mi pregunta es ¿tiene demanda? ¿qué opináis? imaginaros que ahora nos ponemos todos de acuerdo y decimos vamos a hacer un teter en euro pero es más ¿tendría sentido eso? no hay que ni plantearlo se ha planteado y está sobre la mesa no tiene mercado no hay demanda no hay demanda no hay demanda pero de dólar sí de hecho hay hay mucha más dólar hay mucha más o sea realmente si hablamos de cripto siendo objetivos estadísticamente hay mucha más transaccionalidad y hay mucho más volumen o sea es verdad que en cuanto a masa o sea market cap digamos depende un poco porque es verdad que ahora mismo el mercado cripto o sea en el momento bajista ha tenido un 10% de monedas estables un 15% y ahora vuelve a haber como si dijéramos una escasez de dólar cripto lo cual hace que los tipos de interés ¿dólar cripto te refieres a teter? sí porque la gente cuando se mete en esta digamos jurisdicción digital quiere a veces tener estabilidad entonces hay gente que quiere si yo tengo un montón de bitcoins pues a lo mejor me parece que una parte razonable quiero tenerlo en dólares la realidad es que ¿por qué? previsibilidad ¿cuál? previsibilidad ¿en qué consiste? ¿en reducir la volatilidad? en que si yo comercio y trabajo que conozco varios casos con bienes del mercado reales compro máquinas y las transporto y utilizo teter o bitcoin podría utilizar si quiero saber que mañana voy a poder seguir comprando esas máquinas porque el valor de mi divisa no ha caído perfecto dos conceptos uno tienes que tener liquidez no solo el valor sino liquidez o dicho de otra manera que el mercado sea lo suficientemente líquido como para que ofertando la venta no altere el precio a la baja dato número uno dos dos si quieres tener estabilidad tienes 17 instrumentos te compras los derivados que a futuro ¿qué quieres? a un año si eres una empresa y gestionas tesorería ¿a qué la gestionas? tres meses pues gestionas tesorería tres meses te compras tus derivados a tres meses obtienes en un stake en una rentabilidad muy superior a la que te puede dar el banco que el banco no te da ni gorda y al mismo tiempo tienes una estabilidad para que el director financiero el tesorero no se ponga nervioso porque sabe que el 30 de abril tiene esta cantidad de euros sí o sí pero a lo mejor tiene más porque el staking descontado el precio del descuento el precio del derivado le da un 3% por ejemplo o sea que no hace falta tener yo no entiendo yo lo que te pido es por ejemplo yo tengo teter sí ¿por qué? porque como como buen paleto lo primero que quiero es stable hoy que todo más tranquilo me cago en la mano joder tengo un stable tú no eres stable yo tengo teter pero 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 ¿qué me aporta? fíjate dentro del concepto dentro de la sustancia de cripto ¿qué me aporta? fíjate yo aquí realmente creo que estamos en un entorno donde hemos conseguido una cosa importante que es básicamente tener un sistema de pagos con un coste marginal sin duda esto realmente porque podemos hablar de muchas cosas pero cuando hablamos de esto o sea poder enviar a cualquier parte del mundo capital con un coste marginal es una ventaja tan importante competitivamente que aunque no conocías bitcoin eso supone ya algo que hay que utilizar si eso se lo dices a un banquero se va a enfadar contigo pero bueno bueno depende porque el banquero al final también tiene un coste que le da visa o le da mastercard porque cobraba una pasta y hoy en día no te la puede cobrar depende porque si ese banquero emite o sea aquí hay una cosa importante y es el nuevo tipo de banco que estamos viendo ah eso sí entonces si yo soy un banquero y quiero realmente comisionar sobre todo este negocio de pagos aquí hay una cosa importante y es claro una de las drivers importantes es que estamos reduciendo el coste de ese producto que hablabas me gustaba mucho la analogía industrial cuando hablabas que la banca era entre lo que te cuesta poner una parte que es lo que te cuesta el dinero efectivamente y otra parte que es lo que te cuesta toda la intermediación exactamente y en pagos en concreto que es un sector importante porque tenemos empresas importantes ahí hay un montón de beneficio que a veces el banco ve y a veces el banco no ve porque el banco a veces Visa y Mastercard es un proveedor de tecnología entonces aquí hay una primera alternativa que es existe un nuevo método de pago o sea los costes de mi producto en banca van a ser cero o sea estamos en un entorno donde los bancos ¿qué diferencia hay con el Bizum? para hacer eso no necesitas criptomoneda ¿no? bueno eso es interesante eso es interesante es una diferencia y ahora un breve momento para dos de mis sponsors cuando Mario publicó el sistema en 1994 no le quedaba otra que pasar por una editorial y ante el revuelo que el libro causaba y la probabilidad de que este fuera bloqueado se tuvo que gestionar el manuscrito de forma especial para que no sufriera ningún tipo de accidente esto en 2024 ya no sería necesario porque con cosas como Minter la aplicación y protocolo para la publicación de contenido en comunidades de conocimiento Mario podría haber escrito y editado su libro en abierto sin miedo a bloqueo de publicación ni de clausura de web de forma totalmente incensurable y además con la posibilidad de autofinanciarse de forma directa gracias a Bitcoin pues este está en el ADN de Minter y desde que arrancas la app ya tienes la posibilidad de recibir fondos eléctricos en la redlining si todavía no has probado Minter pero estás estudiando algo en tu día a día ya sea escuela universidad o crecimiento personal te animo a que lo descargues y pruebes de mantener un diario de aprendizaje en ella y con los ads que vayas recibiendo en forma de contravalor por lo que produces llegará el día en que querrás ponerlos a buen recaudo y ahí es donde los querrás pasar a una billetera fría las cajas fuertes de Bitcoin para que ningún malware de tu ordenador o móvil pueda vaciarte tus preciados satoshis y aquí es donde has de conocer a CoinKite los fabricantes canadienses de la Skolkar que yo personalmente llevo utilizando desde 2019 para guardar mis Bitcoin con seguridad una Skolkar tanto en su versión Mark IV como en la genial nueva edición de la Q que es como se llama es una caja fuerte y a su vez una genial madriguera de aprendizaje Bitcoin con lo que si no solo quieres guardar tus satoshis con seguridad pero también quieres aprender mucho por el camino te recomiendo encarecidamente que les eches un vistazo siguiendo el link de la descripción aunque déjame decirte que si las ves te enamorarás y ya no podrás no conseguirte una bueno la diferencia he visto una día de hoy es que tienes que estar dentro del entorno financiero por eso el coste es reducido y la transferencia es inmediata pero no puedes pasarte de ciertas cantidades tampoco porque pues te lo he hecho a la banca justo aquí no le quita el beneficio justo pero fíjate aquí es donde aparece el concepto de si entendemos un poquito lo que es el euro dólar y hacemos un poquito de historia en lo que es el euro dólar el euro dólar surge un poco en los años creo 50-60 si no me equivoco mucho porque Rusia necesita tener dólares o acceso a dólares y entonces pues Francia se lo da en un banco y entonces ¿por qué? porque hay un entorno financiero que no permite de alguna manera utilizar el dólar o tener dólares fuera de Estados Unidos entonces yo creo que lo que está pasando a día de hoy es una creo que es muy similar a lo que ha pasado en ese momento hay un montón de gente que necesita dólares pero necesita no tener keyway o sea necesita tener dólares en un entorno de actividad económica donde no necesariamente tengas que estar de alta en un banco entonces y eso es toda la gente que estamos haciendo y si no y si no estás de alta en un banco ¿dónde están los euro dólares? claro ahora explicamos porque claro si tampoco la pregunta que nos hacíamos muchas veces cuando y si no estás en Estados Unidos ¿cómo vas a tener dólares fuera de Estados Unidos? eso sí porque tienes una entidad o un banco que te está de alguna manera como si no dando garantías o teniendo una especie de enlace con ese sistema financiero en Estados Unidos claro cuando te están dando un criptodólar fuera del sistema financiero imaginemos que eso sería el sistema americano en el pasado lo que te está dando alguien es acceso a un dólar sin estar dado de alta en el sistema financiero bien en un tether en un tether es un euro dólar de nueva generación bueno porque ahora lo que estás haciendo básicamente es que es que has permitido que cualquier persona del mundo potencialmente sea un cliente de tu banco por supuesto si tú le emites un criptodólar y ese criptodólar se lo das a alguien que no han hecho KeyWayC de repente te encuentras con que tu base de clientes como banco digital ya no está solo entre la gente que tienes responde una pregunta que quizás se está haciendo la gente ¿se pueden crear euro dólares en Europa al margen de la Reserva Federal? crear inventar ¿cómo se pueden crear euros? entiendo que cuando tú pones en tu en un balance o a un cliente dices que tienes dólares en un banco europeo antes probablemente todo eran reservas o sea todo eran dólares que estaban al final referenciados a un banco en Estados Unidos pero entiendo que ahora van contra tu balance o sea tú podrías tener de hecho el euro dólar es una pregunta capital el euro dólar es mucho más grande en masa crítica que lo que son los dólares o sea que de alguna manera no todo está referenciado el euro dólar es un activo dólar sí o no si es un activo dólar sigue el parámetro de creación de dólares el euro dólar es un dólar en euro es un dólar situado aquí es un dólar que no está situado en América o es algo más o es algo distinto es una promesa de entregar un dólar que está respaldada por un balance que no está en Estados Unidos es un dólar o sea es una promesa de entregar un dólar desde Cuenca hasta Helsinki dólar y el valor de ese euro dólar depende de la capacidad de printing money que tiene la Reserva Federal sí o no sí pues entonces estamos en las mismas señores sí pero pero has dado acceso fíjate con toda esta revolución de monedas estables has dado acceso no bancario a una persona que está en cualquier parte del mundo y además has conseguido que los pagos que es una gran industria Visa Mastercard tengan que replantearse si pueden cobrar por eso pero déjame que le haga una pregunta una pregunta a ver si estoy yo confundido yo la cojo y tengo euros en este momento tengo ponte 10.000 euros vale y yo sé que con 10.000 euros me puedo comprar aquella librería oye y como quiero que sea estable y que no compro tete vale vale y cojo y dentro de 5 meses no vamos a poner un año cambio mis tete y tengo 10.000 dólares porque ha sido stable y me voy a comprar la librería y me dice es que vale 15.000 totalmente totalmente de acuerdo entonces ¿qué estoy haciendo yo con el tete? totalmente de acuerdo de hecho se ha llegado a hablar de que la palabra stable es errónea que se deberían llamar pect coin o sea monedas de paridad que es lo único que tiene referenciado o sea tú tienes una referencia y eso es lo que te da ese token que es como de capa 3 capa 4 en función de de que estemos hablando pero lo único que te dan es una paridad o te medio garantizan porque hay riesgo y estoy de acuerdo que la forma de ahorrar y la forma de mantener yo creo que todo eso estamos de acuerdo yo soy muy bitcoinero también en que la forma de hecho yo creo que hay pocas fortunas que tengan todo en moneda fía o sea cuando uno al final tiene un gran patrimonio cuando tiene un gran patrimonio se plantea siempre tener activos que no sean fíatos o sea que pero si la esencia del sistema en el fondo del sistema cripto nos guste o no está la filosofía de huir de la arbitrariedad en el proceso de creación de dinero huir de la arbitrariedad en el proceso de creación de dinero es decir en la esencia del sistema cripto está la desconfianza respecto del dinero fía inventar una cripto que lo que está es basada en el dinero fía es como decir esto como es bueno pero yo creo que aquí también la propuesta de valor también es tener un sistema financiero realmente global y accesible a cualquier persona y creo que también eso es una parte de lo que cripto pueda dar o sea el hecho de que te permita a ti alguien en un país no emergente tener dólares sin tener que haber pasado ninguna o sea el acceso solo a eso y los pagos creo que eso también añade pero responde esta pregunta pero responde esta pregunta yo puedo inventar bitcoins o la cantidad de bitcoins está limitada a Vinicio está limitada yo puedo inventar Tether si no me chirría el sistema por definición lo que pasa es que estoy totalmente de acuerdo contigo la moneda lo que hay que hacer es decir esto es útil sí es interesante sí es un moderno euro dólar sí sirve para dar acceso a mucha gente sí pero sepa usted que la esencia del sistema no es esto efectivamente seguimos hablando que lo hemos hablado muchas veces que el euro el dólar digital lo único que va a hacer es uno que lo hemos hablado es ayudar a entrar a este mundo dos que democratiza precisamente uno de esos pilares de los que solo se beneficiaba la banca que es de esa parte de comisiones o estas pasarelas de pago como Visa y Mastercard que es verdad que el usuario puede prestar que el usuario va a llevarse transacciones o esa parte del pastel que ahora mismo se estaban llevando los bancos y es verdad que a día de hoy puedes protegerte un poquito mejor también sobre la inflación del dólar porque bueno tienes oportunidades de staking mejores en el mercado que cambiará seguramente en el futuro según esto vaya haciéndose de más uso pero bueno a día de hoy te sirve para estas cosas pero poco más y por eso sí tenemos que separar o muy bien como comentó Luna en el café lo que es Bitcoin y lo que son criptomonedas y en este caso stablecoins no tiene nada que ver son productos totalmente son productos que no se parecen pero incluso dentro de las criptomonedas yo tengo la sensación tengo la sensación de que aquellas criptomonedas que no aporten un uso real en la economía real tienden a desaparecer porque son cosas volátiles son como fantasmas los fantasmas existen eso que si no por supuesto pero por eso yo quiero que empiecen a cobrarse los salarios en Bitcoin son jobs porque ese día hay un uso real y la sociedad ha entendido el pastel una de las preguntas que quería hacerte porque me parece de las reflexiones que me encantaría conocer tu opinión es sobre los tipos de interés una de las cosas que las monedas estables van a de alguna manera ofrecer estamos acostumbrados aunque el tipo de interés lo fija un banco central eso es como y claro no se puede se puede arbitrar contra o sea es muy complicado arbitrar contra eso es decir dar más o menos tipo de interés si alguien en la economía te fija el tipo de interés bueno eso genera muchas distorsiones yo jugué cuando tenía mucho menos años yo jugaba a los tipos de interés con el tres subidos en el aire y tres subidos porque la cotización de los intereses estaban sujetas al mercado ¿os acordáis del prime rate? o sea yo compré con una visión de futuro extraordinaria tres subidos al 10% después de un análisis técnico totalmente preciso que me indicaba que el tres subidos iba a estar a seis por tanto iba a ganar en el arbitrar diciembre el prime rate a 20% yo había perdido lo que no tenía menos mal que en marzo se puso a nueve vendí lo que tenía y salí corriendo y si ahora me dices que me compres tres Uribil te digo prefiero un stable coin no sé de qué depende ya claro pero fíjate aquí es interesante porque hablamos muchas veces de la capacidad de una persona de emitir dinero pero también hay otra capacidad que tiene el banco central que es poner el tipo de interés exacto que no es ponerle precio que es poner un precio al tipo de interés y eso ha hecho que estemos durante mucho tiempo en un entorno de 0% de tipo de interés pero esperase una pregunta ¿qué significa que el banco central fija el precio? hoy tenemos un precio oficial del dinero ayer en una por un tema que no hacía el caso me hablaban de que me prestaban un dinero al 18% para una vamos no a mí sino a una persona determinada le prestaban es decir ¿qué es el precio del dinero oficial y el precio del dinero real? ¿cómo está eso? claro y aquí mi pregunta es las monedas estables al haber creado un entorno de actividad diferente para el dólar han definido un tipo de interés de mercado sí eso estoy de acuerdo y eso también también tiene su impacto también tiene su impacto porque lo que ha pasado muchas veces y eso lo hemos visto en los primeros sobre todo dos o tres años anteriores es que teníamos un tipo de interés al cero que yo creo que probablemente estaba puesto por una persona que pensaba que una serie de personas que pensaban que eso quizá era bueno para la economía y teníamos un tipo de interés en cripto del 15% porque porque el tipo de interés en cripto es un tipo de interés de mercado eso quiere decir quiere decir que hay una serie de dólares en este entorno y hay una serie de demanda de tomar préstamos en esos dólares y el mercado es el que va a poner ese precio de tal manera que si por ejemplo a día de hoy la gente quiere tomar préstamos para comprar bitcoins y que lo toma en fiat lo toma en criptodólares estamos hablando de este entorno entonces dices bueno pues entonces el tipo de interés si hay ahora mismo hay 140 billones de dólares que se pueden prestar en el entorno cripto ¿cuánto? 140 billones 140 mil millones sí 150 mil eso es lo que se podría prestar no es mucho y de hecho lo que está pasando ahora mismo es que los tipos de interés están muy altos en cripto porque en un entorno donde tú tienes expectativa de que los activos vayan a subir estarás más predispuesto a pedir préstamo cuando hablas de tipo de interés lo hablas en el interés coste o interés retribución porque el interés retribución no está regulado es decir el staking no está regulado cada uno pone el precio de retribución que quiere claro pero como tienes un actor tan importante que te pone el precio del tipo de interés al final el mercado tiende pero ese está es tan claro para para cobrar es decir no para recibir o sea cuando a ti te fijan un tipo de interés el banco central dice el tipo de interés es cero y yo soy banquero ¿estoy obligado a prestar a cero? no no, no, verdad que no ¿puedo prestar al 2? sí ¿y al 3? sí entonces ¿qué significa la fijación del tipo de interés? un punto de referencia entonces ese punto de referencia es o para cobrar que si te presto esto es lo o para retribuir sí, sí pero tú también dependes de que la gente que te deposite y esa gente te va a exigir un tipo de interés eso siempre entonces claro al final vas a estar anclado a ese tipo de referencia ¿cuál es el tipo de interés hoy de préstamos en Tether? claro ese es el dime más o menos mi pregunta a día de hoy está en 20 otra vez porque hemos entrado en un entorno o sea fíjate hemos entrado ¿20? sí, 15-20 ¿y por qué? porque hemos entrado en un entorno donde hay mucha demanda de crédito o sea piensa que estamos hablando de un entorno de mercado entonces que es muy que es es lo justo al contrario de lo que hacen los bancos centrales si pensamos un poco lo que hacen los bancos centrales lo que estás diciendo es que dado que hay mucha demanda de Tether el Tether prestado sube de precio el tipo de interés el precio es el tipo de interés el tipo de interés es el coste es el precio y cuando por ejemplo en mercado bajistas lo que pasó en mercado bajistas es que nadie quería tomar préstamos para coger bitcoin y lo que pasó es que el tipo de interés pero tú no puedes comprar directamente bitcoin tienes que comprar previamente Tether tú puedes pedir préstamos no no esa es la pregunta yo quiero comprar bitcoins tengo que yo tengo yo tengo dinero fiat euros quiero comprar bitcoins tengo que comprar primero Tether y luego bitcoins no pero si pero si tienes un bitcoin tú puedes decir déjame un préstamo para comprar más eso sí que básicamente lo utiliza yo si tengo o sea tú puedes realmente utilizar al final porque al final cuando préstamos entiendo yo esto ya corréjeme cuando tú vas a un banco al final lo que tienen es una especie de colateral que o bien es tu casa o bien es tu reputación o bien es tu salario tus potencias o sea al final siempre estás dejando alguna garantía en una forma u otra siempre se ha dicho la quiebra de los bancos es el error en el colateral sí quebran porque se equivocaron o sea que siempre que pides un préstamo al final acabas dejando algún tipo de garantía que el banco de alguna manera le deja tranquilo y el bitcoin también entonces claro cuando tú pides préstamos en cripto aquí como no hay esa lo que tienes que dejar es un colateral entonces claro lo que pasa básicamente es que tú puedes pedir préstado para tener más bitcoin además es muy buena opción si encima el dólar pero claro a mí lo interesante de toda esta reflexión es que estamos en un mercado donde el tipo de interés lo fija el mercado entonces hemos visto hemos visto por ejemplo donde cuando por ejemplo bajaba en el mercado bajista nadie quería tomar préstamos el tipo de interés en cripto estaba en cero y los tipos de interés estaban en al 5 o sea hemos visto como estamos experimentando entre economías entre como digamos la actividad económica dentro de cripto en dólares se basa en un mercado en un tipo de interés dirigido por mercado y ahí mi reflexión es un poco qué impacto tiene también el hecho de tener un mercado donde por primera vez no tengamos esa referencia o no tengamos ese tipo de interés que nos condiciona también todos lo que lo que estás escribiendo está casi respondiendo no iniciando la respuesta a la primera pregunta estamos ante un sistema financiero que tiende a tener una completud eso que estás diciendo tú es un indicio de que este sistema financiero está tendiendo hacia una completud pero ¿por qué no me respondéis a la pregunta que a mí me obsesiona? ¿con una limitación de unidades podemos hablar de un sistema financiero que realmente se imponga en la economía real? ¿sí o no? yo creo que sí porque no va a haber va a haber formas de ampliar esa limitación lo fíjate ¿con una limitación podemos estar en el mercado? respuesta sí porque vamos a ampliar entonces no es con limitación o sea la premisa eso es lo de los escolásticos dejarme que ponga la premisa mayor y os demostraré que los gatos no tienen rago pero ¿se va a limitar la cantidad? ¿sí o no? ¿no es la esencia del sistema la limitación de cantidad? si es la esencia del sistema ¿podemos suministrar suficiente a la economía real? responde sí yo creo que un sistema limitado es totalmente complatible para el sistema financiero actual dado que es divisible y tenemos ejemplos a lo largo de la historia donde hay patrón oro y donde hay suficiente para toda la economía ¿qué problema tiene el oro? que no es divisible infinitamente que no es transferible y una serie de problemas físicos esos son los problemas que soluciona el dinero fiat digital hasta ahora y lo que soluciona Bitcoin cogiendo lo mejor del oro y lo mejor del dinero fiat digital 100% de acuerdo ¿la divisibilidad consiste en la circulación independiente de unidades fraccionarias de los últimos decimales? ¿esa es la divisibilidad a la que dudes tú? de acuerdo entonces tendremos que crearlo si estamos al principio claro aquí es la cuestión 100% de acuerdo que lo hablamos muchas veces y en lugar de hablar de una cuestión digital ponemos un ejemplo muy claro nosotros tenemos un Bitcoin que siempre va a ser un Bitcoin y tenemos una manzana la manzana siempre va a valer un Bitcoin no crecen las manzanas ni crecen los Bitcoin simplemente no devaluamos el valor ¿y cuál es la iniciativa a propósito de esto de los países emergentes de crear una moneda no sé si se llama Mambic o algo así que está referenciada a reserva en oro eso lo conocéis ¿cómo caza esto con lo que estamos hablando aquí? ¿es una criptomoneda referenciada a patrón oro? ¿no lo conocéis ese modelo? sí a ver lo que caza es una guerra de poder contra el dólar o sea la única lógica que tiene todo esto es cuando Estados Unidos le congelan reservas a Rusia y se dan cuenta de que esa moneda neutral que hasta ahora teníamos que era el dólar ya sabíamos que no era neutral pero ahora se ha hecho evidente ellos los que están al otro lado del eje necesitan un otro sistema y quieren no cedérselo o dejárselo continuárselo cediendo a Estados Unidos y por ahí van los tiros pero de momento tiene que concretarse pero otro sistema ok de acuerdo ¿podían hacer una cosa? y es poneste todos de acuerdo en crear un banco central como nos pusimos nosotros de acuerdo para crear un banco central del euro ¿por qué no crean un banco central que emita notes? dicen no lo que vamos a hacer es la cantidad de dinero del sistema depende de la cantidad de oro que tenga cada uno de los países miembros eso a mí me parece una experiencia bastante apasionante repetiríamos la historia pero repetiríamos la historia o sea tarde o temprano pero para mal o para bien o sea volveríamos al mismo punto donde se suspendería la convertibilidad Nixon lo hizo en dólar oro pues sería la moneda que fuera oro pero eso lo hicieron para poder inventar dinero correcto pero por eso digo que la naturaleza humana es la que es y la codicia y la mala gestión es la que es entonces si se puede se hará y eso es la gracia de Bitcoin el que te pegan una hostia y dicen esto no se toca la maquinita no existe y por lo tanto como no puedes has de empezar a ser buen gestor has de empezar a hacer bien las cosas que básicamente es lo que se nos exige a los que no somos políticos lo que tenemos que hacer en nuestra casa porque en nuestra casa si gastamos 1200 si tenemos 1000 nadie nos viene a respetar bien ahora queremos un banco en Bitcoins vamos a suponer y tú ponías el ejemplo depositas un un Bitcoin vamos a poner 10 Bitcoins bien y viene él y te pide un préstamo en Bitcoins y tú le prestas Bitcoin ese préstamo es un invento de una unidad en el sistema sí o no es un invento sí o no qué diferencia hay entre eso y yo banquero que con tu dinero le presto a Luis hay una diferencia importante que si yo mañana no pago mi préstamo no hay forma de recrear esa pérdida o ese préstamo que ha hecho el banco conmigo el Bitcoin no se puede reemitir no se puede confiscar no se puede solicitar y por lo tanto esa es la gran o sea la rotura de este sistema exacto la esencia del sistema y luego aparte que como son unidades limitadas tiene esta esencia deflacionaria ponerse en corto con Bitcoin a ver quién es el chulo porque te puede salir bien un año dos pero Bitcoin te acaba dejando en la cuneta siempre entonces es un sistema y a mí me gustaría no sé si Iván quieres decir algo porque me gustaría que añadiese un comentario a tu pregunta constante de si estamos ante un nuevo sistema en español tenemos la suerte porque yo escucho todo lo que se puede escuchar en inglés ellos están todavía muy ciegos y a qué me refiero en que ellos son ellos es la comunidad Bitcoin inglesa americana habla inglesa la más grande están muy ciegos en que Bitcoin es money and money and this will be the money and money 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 en español le hemos abierto una puerta de decir no tiene las cualidades de ser dinero y quiero aquí que Manuel intervenga dentro de poco pero Iván yo solo hago un pequeño apunte vale un apunte y es en colación a esto uno de los preceptos fundamentales y vuelvo a cojear de la patita tecnológicos de Bitcoin es que nos olvidamos de los contratos en papel que al final los podemos incumplir la ventaja que tiene esta tecnología es que son contratos que se ejecutan sí o sí entonces aquí es donde está la clave del sistema no podemos reinventar el sistema está como está y un préstamo pues tendrá las propiedades que tenga y nunca las vamos a poder reinventar es por poner ese pequeño apunte pero la pregunta que decías es Manuel a ver yo aquí suelo hacer un poco de agua fiestas en el mundo Bitcoin y tal la inspiración de todas formas mía es de mía y de Fernando y otras personas es de Larry White lo que pasa es que a Larry White no le no le escuchan mucho la cuestión es que el tema de la divisibilidad es que si nosotros tenemos una pizza por mucho que la dividamos en muchas veces sigue siendo una pizza o sea no aumenta no aumenta por así decirlo la riqueza por el hecho de dividirla más no aumenta la cantidad total eso es entonces el precio unitario a más demanda va a subir igual exacto entonces si yo pongo este condicional lo que el mercado demanda de Bitcoin es que no me lo diluyan o sea no tener ese riesgo de contrapartida de que no haya alguien dándole a la maquinita o de que haya alguien que me lo confisque o haya alguien que me lo congele el problema de aumentar la cantidad vía pasivos bancarios es que si el mercado no demanda eso de Bitcoin o sea no es lo mismo el pasivo o la obligación del banco a entregarte Bitcoin que tener Bitcoin físico si lo que el mercado demanda es esa seguridad no sé hasta qué punto yo tengo muchísimas dudas de que las cuentas corrientes en Bitcoin sean similar a Bitcoin creo que son dichos distintos no sé si lo cartas claro si tú tienes si tú depositas un Bitcoin en un banco lo que tienes es un en un banco de Bitcoin en un banco de Bitcoin por supuesto en un exchange tienes una cuenta en un exchange o un banco vamos a suponer vamos a ir unos años para el banco que ya se ha creado que ya hay estamos hablando de ese sistema financiero en Bitcoin entonces correcto pero si lo que el mercado demanda de Bitcoin es seguridad y que no te impaguen en el momento en que tú cedes tus Bitcoin a un tercero ya tienes un ya no es seguro ya tienes un riesgo de has perdido una de sus grandes utilidades claro Bitcoin se inventó para ser seguro para no tener riesgo de contraparte para que no te lo no te lo quiten no te lo confisquen para que nadie te lo tenga que custodiar que no te lo diluyan entonces pongo ese condicional es que depende de para qué quiera el mercado Bitcoin si lo quiere para poner la riqueza a salvo y que sea riqueza al portador que no te puedan quitar una propiedad absoluta como suele decir Álvaro es un poco contra contra estás apuntando por decir algo casi estás apuntando a un sistema mixto es decir a un sistema de depósito en Bitcoin pero de financiación para la economía en fiat entonces sería no sé si esa es la idea tuya pero que se me acaba de ocurrir es decir es oro y emito contra oro el oro en este caso es Bitcoin entonces con eso mantendríamos un sistema durante un tiempo un sistema mixto en donde el dinero fiat serviría para transacciones ordinarias y para instrumentos de financiación dado que como muy bien apuntas la financiación en Bitcoin podría ser contradictoria con la esencia del sistema y luego además endeudarse en Bitcoin es ponerse corto de Bitcoin pero has dado una una visión de decir ¿qué es el Bitcoin? ¿un instrumento de conservación de riqueza o es un instrumento de financiación global del sistema económico? mi pregunta era entonces al final a mí me has dado una idea y es la posibilidad de una combinación entre el patrón Bitcoin como instrumento de conservación y la utilización del dinero fiat como instrumento de financiación de la economía me parece muy acertado hombre todo depende de lo que el mercado demanda al final el condicional es impepinable pero pero sí que es cierto ahora estamos viendo la demanda de los ETFs que eso no son Bitcoin de verdad y existe demanda entonces ¿hay demanda? sí, sí, claro ¿hay el responsable de la subida? bueno a ver yo creo que se demanda Bitcoin y por eso existen los ETFs para dar una vía de entrada a gente que a lo mejor sí, sí, sí pero pero la realidad es que el mercado está demandando Bitcoin en papel que son los ETFs pero si es instrumento de conservación de riqueza la emisión continuada de dinero fiat inevitablemente provocará la correspondiente subida inevitable del Bitcoin como instrumento de conservación como instrumento de defensa frente a la pérdida de valor de la emisión del dinero fiat es decir es indefectible a medida que imprimen que el Bitcoin siga subiendo es indefectible no, no a ver salvo que la gente sea muy torpe bueno aparte que nos conviene a todos estar de acuerdo como decía aquel no hay nada más agradable que estar totalmente de acuerdo tu intelecto con tu interés funciona de maravilla hay un meme en la comunidad es meme imagen que es el infinito dividido por 21 millones porque al final como los políticos no tienen ningún incentivo de hacer las cosas bien porque si no como tú bien decías al final con los medios lo enmascaran todo como no ha sido culpa nuestra me gustaba mucho que explicas en el libro que con la peseta fuerte cuando se cae la culpa es de los especuladores cuando Nixon suspende la convertibilidad oro dólar la culpa es de los especuladores siempre las culpas están fuera y normalmente los especuladores son el target entonces como ellos no tienen ningún incentivo a hacerlo bien y lo van a seguir haciendo mal porque es lo que te hace ganar elecciones hacerlo mal y tener que pedir más dinero para pagar la fiesta entonces Bitcoin está llamado a seguir acumulando poder de compra en dólares que eso no significa es como Bitcoin llegar a un millón es posible pero pregúntate que podrás comprar con ese millón cuando Bitcoin llegue al millón claro esa es la clave esa es la clave esa es la clave me gustaría ir cerrando porque nos estamos uniendo ya todos y creo que podemos seguir con un café pero no puedo no cerrar sin una cosa que has dejado antes entrever hablando de Bitcoin y es que cómo le rompe una de las patas en las que se apoya el gobierno cómo le rompe la pata de la silla y empieza la silla a bailar el sistema lo sabe o se empieza a despertar que esto va contra su monopolio del dinero absolutamente o al menos es un retrato de Dorian Gray donde se exponen todas las vergüenzas que ellos hacen y deshacen no sé si se pensó así no sé si se pensó así pero eso es lo que es eso es el control además es que te engañan constantemente se crea el Banco Central Europeo perfecto estupendo totalmente prohibido imprimir masa monetaria porque tenemos la experiencia derivada los estados no pueden imprimir bueno entonces lo que hacemos es que le compramos la deuda pública ¿cuál es la diferencia? si es que es una estafa si es que es una mentira nosotros tenemos cuando empezó este gobierno ¿cuánta deuda pública teníamos? X ¿cuánta deuda pública tenemos hoy? Y la diferencia entre X y Y o yo estoy tonto o es dinero inventado es dinero inventado ¿no? ¿y quién lo ha inventado? el sistema ¿qué sistema? el Banco Central Europeo ¿pero no quedamos sequera para luchar contra eso? sí pero hombre hay una cosa hay que saber que va de prueba como lo del cura es que va de prueba y entonces frente a todo eso que la sociedad no se entera tenemos un instrumento de defensa tenemos varios pocos pero varios el oro por ejemplo cuando yo empecé estaba en 280 yo hacía trading con 280 dólares la onza estaba a dos mil y pico ¿no? me parece ¿qué puedes comprar? dentro de unos años con un bitcóin que esté a 500 mil esa es la pregunta ¿cuál crees que será la respuesta del sistema del estado a Bitcoin? pues la que está haciendo es primero el otro día decía el informe porque tú decías el último informe del Banco Central que no mencionaba al bitcóin lo mencionaba al principio diciendo a lo mejor es otro informe ¿no? pero son dos distintos y que decía detrás del bitcóin no hay nada no y detrás del dinero fiat sí hay una señora que está sentada en un sitio y un botón es decir nada nada ¿cuál es? primero desacreditar lo llevan intentando hacer meter miedo todo constantemente pero la sociedad no está recibiendo no está recibiendo que el Banco Central Europeo a través de sus economistas más notables diga que el problema del bitcóin que detrás del bitcóin no hay nada es como para comprarles un ¿qué hay detrás del oro? detrás del oro el oro claro no pero que al final la gente menciona lo de no está respaldado y el oro ¿por quién lo respalda? no en sí mismo pero el ¿quién respalda el euro? nadie el monopolio el monopolio de la violencia para cobrarte impuestos eso es y no no hay más el poder liberatorio obligatorio de la deuda porque si no fuera obligatorio aceptar los pagos en euros desde luego yo te digo que a mí no me paga nadie en euros porque no me lo creo y los segundos van a utilizar el código penal no tenga ninguna duda esa es la siguiente fase ahí está regulatorio yo creo que el verdadero oro que lo ha sido siempre y más yo creo que en el siglo XXI se va a entender claro es la comunidad que haya detrás porque eso es lo que lo va a respaldar ese es el verdadero oro y ya está y es el contrato social que hay con bitcoin la criptomoneda que no tenga comunidad no existe exactamente esa es la clave esa es la clave no hay más no hablemos ya ni de gobierno ni de respaldo a medida que aumente en la comunidad y descentralización se imponga definitivamente la capacidad penal se reduce porque no no puedes meter de golpe a 5 millones de personas en la cárcel en el caso de que eso sea posible yo nos propongo crear una constructora de cárceles porque nos inflamos aunque sean fíate aunque sean fíate esto es muy interesante el darse cuenta como se quedan como bitcoin nació desde abajo y se ha ido metiendo en silencio porque lo han ignorado se han reído luego lo han ignorado y ahora estamos en la fase en la que empiezan a luchar contra ello y la pregunta es en qué momento construirán estatuas porque es como acaba la historia siempre primero me río te ignoro te lucho contra ti y en algún momento construyen estatuas a tu favor copio para ver si la gente pica creo el euro digital a ver si la gente pica bien y cuando no pique mucha gente yo no tengo ninguna duda código penal siempre es lo último que se hacen bueno pero no nos engañemos señores el euro está defendido con el código penal porque si yo no te admito el pago en euros el liberatorio de una deuda cometió un delito hay que saberlo nada más el euro lo defiende el código penal y si imprimo euros falsos código penal si no te acepto el pago código penal entonces el instrumento final será traficar en bitcoin será delito tú dirás no puede ser ese es donde crees que vamos que puede ser que lleguen ahí pero pero como lo hacen eso es que no lo sé es poner puertas al campo claro es lo que hablamos es la comunidad y si lo estás diciendo muy bien si hay 5 millones 50 millones 5 mil millones de personas que avalen eso es inútil la defensa frente a la redacción hombre cuando el poder tenía un espacio territorial el poder es sujeto objeto lugar tiempo y forma ese es el poder un sujeto que tiene el poder un territorio que es la alimentación territorial y un objeto que es mandar bien si eso se amplía así el poder se difumina el poder se difumina tú no puedes meter en la cárcel a todo el mundo al mismo tiempo pues si la defensa de la criptomoneda es la comunidad esta idea es muy importante porque no solo es la que da confianza o sea si yo te admito el pago en bitcoins de mi deuda es porque tengo confianza pero aparte de confianza es poder la única alternativa frente al poder político es el valor de la comunidad somos conscientes ¿en qué momento gana bitcoin? o sea ¿en qué momento se rinde el estado? a eso no pues harán una especie en la línea de lo que tú decías harán una especie aceptarán una especie de combinación entre el sistema cripto cárcel y el sistema FIA lo regularán más o menos cuando vean que el código penal es inviable y luego ya el tiempo dirá si el sistema FIA morirá o seguirán pequeñeciendo eso ya no me atrevo a decirlo eso ya hace falta ser visionario lo que sí digo es que el sistema cripto no es una anécdota sino que es un sistema financiero que irá madurando más y más y más que ya es inevitable ya es inevitable mucha gente te dice pero hambre pero por Dios pero ¿qué estáis haciendo con el bitcoin? ¿estáis chalaos? chalaos estás tú que no te has enterado de que todos los días estás perdiendo el 7% de tu valor ya está y que tú has arrendado tu trabajo y te lo están confiscando a medida que le dan a la maquinita ¿cómo que me están confiscando? y se lo explicaba a uno y me decía pero ¿a mí me están confiscando mi trabajo? sí pero ¿por qué me dices eso? digo porque tú te has vendido yo no he vendido sí hombre no perdona tú has pedido a cambio de tu trabajo un contravalor y te han dado una cosa que se llaman trufis trufis no me han dado eros ponle que se llaman trufis ¿para qué te sirven las trufis? para comprar patatas las pipas caramelos y pitolines ¿no? sí y con cinco trufis tenías tres paquetes de patatas dos de caramelos y una de pitolines ahora te dan un trufis y no puedes comprar más que medio paquete de patatas y un pitolín ¿te han confiscado el trabajo? ¿sí o no? joder es que si lo ves así y digo ¿y hay otra manera de verlo? entonces cuando la gente se dé cuenta que la impresión artificial de dinero es confiscación del valor trabajo el mundo cambiará me da la sensación que la gente se le quedó por osmosis la idea del dinero cuando el dinero era oro y lo sigue atesorando como tal sigue ahorrando sigue habiendo la filosofía que se traslada de padres a hijos de tú ahorra este mes 100 y el mes siguiente 200 y se sigue creyendo que eso es bueno y tengo amigos un montón de amigos que dicen no, mira tengo 100.000 euros en el banco lo he ido ahorrando en los últimos 10 años ¿no? y tú dices bueno preséntamelo es un montón de 100.000 euros ya vamos por un millón y medio pero la gente no se da cuenta o no tiene esa sensación porque viene con la idea del oro el oro siempre te compraba lo mismo y mientras tuvieras esa seguridad tú ibas acumulando piedrecitas tenías el mismo poder de compra Álvaro que está por allí siempre explica que una onza de oro te compra hoy en día lo mismo que te compraba en el imperio romano es un traje un buen traje y unos zapatos y hoy en día te compra un traje y unos zapatos porque el poder de compra se ha mantenido incluso aunque la población mundial ha seguido aumentando y se ha equilibrado digamos con esa inflación que tiene el oro anual por la minería que sigue existiendo no sé si quieres añadir algo que me ha hecho mucha gracia lo que has dicho de osmosis cuando en la universidad de Deusto en la parte de economía teníamos un profesor que decía les voy a enseñar a ustedes derivadas sea por osmosis o sea por percusión pero ustedes aprenden entonces la gente va a aprender lo que es el bitcoin y el dinero sea por osmosis o por percusión cuando vaya a comprar al supermercado y por percusión vea que no puede comprar o por osmosis o por percusión pero no aprende Mario me has hecho un pase de gol porque hablas de la universidad estudiaste en Deusto y ahí en uno de los debates lo pones en el libro en un debate de tercero creo dijiste esta frase yo me la he apuntado porque habla mucho de ti no me acuerdo creo que está muy bien como cierre y dijiste lo siguiente yo fui de los intervinientes y defendí la propiedad privada la libertad individual la creatividad del individuo al tiempo que manifestaba mi extrañeza ante las alabanzas que recibía un sistema que generaba un sector público asfixiante y un mecanismo tributario casi confiscador que podía producir el efecto de esterilizar la capacidad creadora del individuo estas palabras las escribiste en los 80 entiendo o antes pues eras estudiante sí debía ser los 70 esto que hablas aquí de un sector público asfixiante y un mecanismo tributario casi confiscador hoy en día se lee así te voy a decir esa frase la pronunció un estudiante ahora yo la leo y la pronuncia alguien que tiene la experiencia de lo que dijo ese estudiante es totalmente verdad eso era por un musista mi vida por percusión yo he aprendido que eso que dicen ahí es verdad por percusión a día de hoy es meme en las redes sociales ya no es solo que esté calando la sociedad es que es meme o sea te lo encuentras en todas las redes sociales la gente hablando exactamente diciendo esa frase es una verdad que no se puede tapar no se puede tapar no se puede tapar ya no está explotando la presa está con todas las fisuras por todos ahora ¿dónde va? se estaba llevando por delante conceptos tradicionales de lo que hemos entendido como el modelo de democracia parlamentaria el sistema de partidos políticos todo eso yo recuerdo que en el año 1993 proponía que la sociedad participara de manera directa en el trabajo político y como no me atrevía a decir que lo de los partidos políticos que había sido un modelo no sé qué proponía la creación de una segunda cámara la cámara como los ingleses que son bastante listos por cierto una cámara de los lores pero no por supuesto de la aristocracia sino de aquellas personas que en la sociedad hubieran demostrado algo y que efectivamente para poder hablar de medicina gente que hubiera sabido de medicina para poder hablar de empresas empresarios para poder hablar de y que esa segunda cámara no fuera una cámara que fuera elegida mediante sufragio personal secreto y no sé qué más sino que fuera fluyendo la sociedad y que en la elaboración de leyes esa segunda cámara tuviera un papel pues no sé si me dijeron que era antisistema contra sistema asistemático o percutor pero algo de eso me dijeron pero es más obvio que la vida misma esto se transpira mucho en el libro en el sistema recomiendo de nuevo a todo el mundo te explico una anécdota fui al FNAC ayer digo porque ya que vengo yo me lo he leído en digital digo ya que vengo digo me lo firme no está pero es más cuando pregunté por el libro la chica me dijo de Mario Conde dice no hace años que no veo un libro de Mario Conde por aquí lo buscó dice anda dice se sigue emitiendo y te lo puedo pedir se sorprendió que la gente lo sigue y yo tú sabes lo que pasó con ese libro te voy a contar una cosa divertida cuando yo digo que voy a escribir el sistema ellos se creían que yo iba a escribir un libro con nombres y apellidos contando las vergüenzas y no sé qué bueno pues me me contó el editor del libro que cuando lo tenían lo secuestraron y se lo llevaron y se lo llevaron una caja fuerte para leerlo previamente autorizarle ponerlo a la venta y cuando se dieron cuenta que era una reflexión teórica que dijeran bueno esto es gilipollas bueno mientras sea una reflexión teórica no pasa ni Pamplona pero el problema de esa reflexión teórica es que hoy se está cumpliendo hoy lo vemos léete el libro bueno me lo has dicho que lo has leído te das cuenta que casi todo lo que se dice ahí bueno te digo otra no la iba a leer pero te la leo para que veas que se cumplen muchas cosas de las que dices es otro tema pero dices de lo que se trata era de admitir lo siguiente España es un país sin capitales suficientes para reconducir el proceso de industrialización y al mismo tiempo no puede quedar convertida en una pura sociedad de servicios esto supuesto esto creo que está mal escrito es necesario contar con la banca para que de manera apropiada y sensata participe en el proyecto salvo claro está que se hubiera llegado a la conclusión de que el proceso de desertización industrial era ya inevitable España un país de servicios eso se lo dije a Solchaga sí con esas palabras y dónde estamos ahí no pero no pero es que era más profundo la banca tenía yo hablé de un concepto que es el valor social del crédito hay dinero privado hay dinero público y dinero del público la banca maneja dinero del público y el manejo del dinero del público nunca debe de ser un manejo arbitrario porque el dinero del público sirve para el crédito y el crédito cumple una función social entender lo que significa función social la función de creación de riqueza por tanto en la libre disponibilidad del crédito por parte de la banca hay que verla pero en segundo lugar los bancos están para financiar el crecimiento y el desarrollo industrial de una sociedad cuando vinieron las modas de que los bancos que invertían en industria éramos un caos y un desastre los bancos que ganaban dinero con el dinero eran los bancos más rentables no pertenecéis a ese mundo pero era una obsesión de los bancos rentables el más rentable era el popular el más rentable era el popular que era un banco financiero por excelencia y yo decía es que para eso no se inventó la banca esto se inventó en Linares la Calorina para financiar la construcción del ferrocarril que era lo que permitía el desarrollo industrial y económico de una sociedad si los bancos no están en el servicio de desarrollo económico ¿para qué los queremos? hemos inventado unos bancos para que se autogu... se autorrealicen a sí mismos con el dinero para eso no entonces como España no tenía era un país capitalista sin capitales como decía aquel pues o la banca participaba en la creación y el desarrollo industrial o nos íbamos a alguna sociedad de servicios ¿qué ha hecho la banca? ¿dónde estamos? ahí ¿quién es responsable de eso? el sistema el sistema he cerrado tres veces o cuatro ya voy a voy a cerrar porque me vas animando pero tengo otra cita pues que si me pones citas como el del chiste el del chiste pero es que esto es Xavi Iniesta yo soy del Barça lo siento esto es Xavi Iniesta entonces yo tengo que seguir tirándote cosas y a ver qué haces es que en este aspecto a mí me sorprendió muchísimo yo cuando iba a Italia tuve una empresa y compraba máquinas en Italia y yo me sorprendía digo ¿por qué narices se compran en Italia? ¿por qué no las compro en España? no había ese tejido esas máquinas me tenía que ir a Italia a la zona de Venecia y demás que ahí estaba todo el tejido industrial y no lo entendía pero tú lo explicas muy bien en el libro porque básicamente en España se refudió a la industria y ha sido constante y que Vanesto o una parte del ataque que tenía Vanesto es que os obligaban a vender exactamente y a mí me sorprendió mucho la historia de Acerinox que te la voy a leer que os obligó o sea te venía te estaban empujando por un lado a vender mientras que en política te decían no vendas que esto es un drama y te leo y me comentas dices por cierto que cuando la prensa recogió porque se filtró que ibais a vender Acerinox una gran empresa española por cierto que cuando la prensa recogió nuestra intención de vender Acerinox recibí una llamada del ministro de industria señor Aranzadi me expresó su preocupación por el hecho de que una empresa tan puntera pasara a manos extranjeras yo le contesté por cierto esto me suena algo de talgo y demás yo le contesté que compartía sus ideas pero que la presión del banco de España era constante y que si encontraba empresarios españoles dispuestos a comprar por nuestra parte estaríamos muy satisfechos con ello aunque le dije creo que va a ser muy difícil al final de la conversación le quise dejar constancia de mi posición yo no soy el ministro de industria ni el responsable de economía de este país cuando se pase revista lo sucedido dentro de algunos años por ejemplo hoy cada uno tendrá que asumir la responsabilidad de sus propios actos por un lado te obligaban a vender el banco de España esto no interesa si yo tengo dinero el sacrosanto concepto de banca se llama recursos propios es ahí donde te pegan el castañazo si yo presto a un ayuntamiento no me consume recursos propios el préstamo si presto a un particular mucho más solvente que el ayuntamiento me consume recursos propios pero si en vez de eso invierto en acciones de una empresa industrial el consumo de recursos propios se me dispara y que ocurre me penalizan por la vía de consumir recursos propios porque no puedo prestar es que es exactamente así entonces por otro lado no entendía el ministro de industria la misión de la banca la misión de la banca es contribuir al desarrollo industrial de un país comercial industrial de un país ponerlo en marcha Acerinox era una empresa perfectamente situada en el mercado que ya estaba funcionando y el mercado tiene los instrumentos de acceso al mercado de capitales ya no me necesitaba a mí en ese momento yo tener Acerinox era más un ejercicio de poder personal de controlar una empresa de narices que un ejercicio de función real de la misión bancaria mi misión es Acerinox la hemos sacado adelante si afino si tiene hoy acceso al mercado de capitales si a coger el dinero de venta Acerinox para ponerlo en otro lado y yo vendía negocios maduros como bueno tengo que comenzar negocios maduros como el cemento para estar en nuevas tecnologías ha vendido las cementeras que sí porque es un negocio maduro el cemento lo que quiero es estar en nuevas tecnologías y para como no puedo fabricar todo el dinero que quisiera algo así pues resulta que tendré que vender para poder estar en el entorno y que es lo que hago vendo cuota de mercado los que me siguen comprando negocios maduros allá ellos pero yo no entendían nada Mario cinco cierres pero al final el que nos cierra es el del espacio que nos ha dicho es hora de irse es hora de irse Mario muchísimas gracias encantado de estar aquí he aprendido mucho más y vuelvo a la idea que no lo había pensado la idea de la posibilidad de combinar el sistema fiat el sistema bitcoin con un instrumento adicional del fiat me parece una idea que se la sacamos de aquí magnífica me alegro que Manuel haya estado también para ponerla sobre la mesa muchas gracias Jesús y de nuevo muchas gracias también Iván y hasta aquí el podcast de hoy que de nuevo por la ilusión que me hizo que se pudiera dar he de agradecer enormemente a Mario Conde por prestarse a Jesús de criptoplaza por conectar todos los puntos y a Iván Becerro por convencer a Mario de la entrevista mil gracias me encantó y es algo que me llevo ya para siempre varios comentarios aquí en el outro del podcast que como ya sabes es gracias a la tienda de oro y plata física de inversión la doble bullion ahora te cuento más de ella sobre Mario este tío es un tifón un huracán un vendaval a sus 70 años 70 y algo tiene más energía que tipos con 18 y no es una observación solo mía fue compartida por todos los asistentes al desayuno una persona que aunque la escuchases cada día te volverías a sentar a desayunar con ella porque sabes que aunque lo que te vaya a contar ya lo conozcas te vas a ir cargado de energía la que insufla él al gesticular y al hablar pan incondicional de su vitalidad y su curiosidad de verdad sobre el encuentro no he explicado mucho sobre cómo se dio la entrevista pero una vez hubo fecha se llegó no sé ya vamos hablándolo yo creo que desde la desde la después de la web que ya empecé como a buscarlo pues cuando ya cuadramos fecha se llegó a plantear incluso hacer un mini evento de 50 personas pero al final coincidimos que lo mejor era hacer algo más reducido en petit comité y donde se pudiera hacer una primera parte de entrevistas para luego acabar desayunando con Mario así de forma más distendida y así fue Jesús Iván y un servidor invitamos a amigos podríamos invitar a quien quisiéramos yo decidí hacerlo gente del sector y invité a Leo a Gabo de Minter a Álvaro y a Manuel por la vieja y bueno vinieron luego otros tantos unas 15 personas yo creo que éramos 15 o 16 y nos citamos en el club financiero Génova a las 9 de la mañana un día a las 9 de la mañana yo por mi lado venía del norte había llegado dos días antes vi a Barcelona bueno todo un trámite con dos maletas solo para 3 días pero con dos maletas cargadas de equipo de audio y además había hecho inversión era la primera vez que salía con todo el estudio y tenía que viajar para una entrevista era algo como muy especial pues con todo este cóctel después de haberme leído en el último mes y medio su libro El sistema llegué nervioso pero no un nervioso de que me temblasen las piernas sino un nervioso de expectación de que todo o sea por ganas de hablar con él por el fomo que tenía después del libro y porque a nivel técnico saliese bien no estás en casa no estás en el estudio y dices a ver si algo va a salir mal y voy a tirar la oportunidad por la borda y aquí es donde he de agradecer muchísimo a mis invitados porque con ellos y los organizadores me sentí que iba con el All Star Gabo lo tenía al lado transfiriéndome seguridad a medio podcast Leo se lo hace encima y salta a contestar a Mario se viene a mi lado y le contesta al micro que está grabado luego más tarde la intervención de Manuel que creo que fue capital para descubrirle una de las madrigueras de la comunidad hispana y lástima que Álvaro tuvo que abandonar por agenda unos minutos la sala que si no yo creo que también hubiese llegado a participar top 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 de verdad me siento afortunado y agradecido de haber vivido esa mañana con todos ellos y luego post podcast cuando acabamos me tomé un momento para desmontar todo me eché una mano Leo y fue como esa catarsis de decir ¡buah! lo que acaba de suceder desayuno tranquilo también con Mario y allí ya todo el mundo pudo comentar y debatir con él en total creo que estuvimos con Mario cuatro horas dos de pod y dos de recreo y yo con ganas de más de esto con ganas de hablar más con Mario y con ganas de más experiencias así de decir ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Qué ha valido la pena! Una mañana de esas que te suman la vida y esta es la intrahistoria de cómo fue la grabación del podcast y quería contártela para hacerte parte de ella y también para agradecértelo porque es gracias a ti a que me escuchas a los mensajes que envías y que compartes en redes sociales que me van impulsando es así es verdad y que me hacen vivir este tipo de experiencias y como dijo Mario palabra de hombre que es verdad y lo digo de corazón así que mil gracias por todo ello y ya con esto sobre la mesa ahora vamos con el after pot con la sección de valor por valor la sección de valor por valor está patrocinada por la tienda de oro y plata de inversión la dobla bullion lugar donde podrás apilar también dinero duro físico para poner al lado de tus satoshis yo cada año apilo unas monedas concretas de plata de una onza y aparte intento hacerme siempre con alguna onza de oro hay varias monedas con las que animarse cada una con su historia y por ello he desmenuzado las Krugerrand y los Pandas las últimas tres secciones y yo aparte de todos estos análisis más específicos de monedas me gustaría explicar que con la dobla llevo colaborando apenas cuatro programas pero fuera de ellos o sea que se sepa públicamente pero fuera de ellos llevo meses en contacto y además me encanta porque son unos duros nunca mejor dicho en temas de hard money y una de las obsesiones que tenían era empezar a cobrar en Bitcoin y gracias a nuestras conversaciones he aprendido un montón sobre las pasarelas de pago para empresas que permiten que cobres en Bitcoin para recibir fiat sí no es ideal sabemos que para recibir Bitcoin tenemos BTCP y server y no necesitas nada más pero en el caso de la dobla que ha de comprar oro con fiat o plata es de lógica financiera que así sea pero oye se abre una bonita opción para Bitcoiners dentro de poco que puedan acceder a hacer cash out en oro sin pasar por un exchange y eso tengo la suerte de decir que sucederá dentro de poco así que cuando el bull caliente todavía más de lo que ha hecho ahora que esto como que está empezando podrás tendrás una opción de salir a dinero a otro dinero duro en algún momento si es lo que deseas así que ya tienes tus monedas de oro y plata fetiche entre ceja y ceja para cuando eso suceda pues yo te animo a que visites su web y curiosidades entre las opciones yo sé que en cuanto toquemos 100k me voy a agenciar un panda de oro a mi colección y luego también sumaré las que siempre compro de plata pero eso lo haré antes más sobre la dobla boolean en la descripción vamos con la sección de valor por valor desde la última sección que es hace cuatro días o sea apenas ha habido contravalores ha habido pero no muchos han sido los de cara B Inverse 21 Coffee Man Diego Soyu Flix y Maxi Bitcoiner estos dos últimos en Nostrad el bus más grande que he recibido ha sido el de Inverse 21 con 50.000 sats palabras mayores con el contravalor y el siguiente mensaje paz y conciencia eso aprendí con vosotros gracias por enseñar a este servidor a encontrar lo que tenía pero no veía superlativos genial Juan Biter y vosotros sin olvidar nombrar a Arkad gracias Inverse bueno muchísimas gracias Inverse ahí ha hecho un mix de dos los últimos dos podcasts que he hecho y bueno le conocemos de Semilla Bitcoin estuvo hace años ya un par creo en una sesión que se prolongó varias veces hicimos una formación para él y un crack un crack y bueno me alegro que siga escuchando y que siga en activo le mando un abrazo muchas gracias al resto también por haberme hecho llegar vuestros contravalores incluso también he recibido contravalores de los que no son monetarios de oye hay esta directora que está haciendo una cosa sobre Bitcoin es posible que te interese ta 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 bueno cosas así ese tipo de contactos me ayudan un montón así que lo valoro luego es difícil de llevar el tracking y de poderos mencionar y tampoco sé si la gente quiere que la mencione y por eso me resguardo algunos nombres pero muchísimas gracias también por ello y nada lo dejo por aquí es posible que este sábado tengáis otro contenido distinto en YouTube es posible porque no lo tengo claro he hecho un piloto de una cosa pero no sé si la voy a publicar o si me voy a esperar al siguiente en Patreon ya lo han escuchado así que no sé yo creo que sí estad atentos está relacionado con esta parte ¿vale? y también con esos audios que me podéis enviar sobre lo que os ha parecido el podcast en Telegram así que si nada se tuerce yo te saludo en una semana con otro podcast ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video